Hola, hola, estimadas, estimados, muy buen día, deseo que estén bien, mejor, a pesar del duro periodo que hemos vivido y por el que nos está tocando pasar. En este contexto adverso, tan global, damos inicio a este coloquio internacional de filosofía ambiental. Durante todo el día de hoy, jueves, y mañana, viernes, diversos ponentes de Brasil, Argentina, España, México, Alemania y Chile, vamos a estar reunidos a la distancia a fin de compartir las investigaciones en curso relativas al eje que nos convoca y que tiene que ver con las relaciones pacíficas con la naturaleza. Este coloquio es organizado en los marcos del Fondesit, titulado Asimilaciones Desinteresadas de la Naturaleza, donde se está, de alguna manera, investigando desde diversas aristas filosóficas cómo desarrollar y potenciar una relación pacífica con la naturaleza, tomando la biósfera y el resto de los seres vivos como pacientes morales en una relación de intrínseca responsabilidad. Piensen ustedes que tanto la conversión de los elementos naturales en meros recursos económicos o energéticos, como la transformación del resto de las especies en objetos de consumo y explotación, son parte de la misma racionalidad que, con violencia, escinde de un modo utilitario hombre de naturaleza. Este encuentro, marcado por una época de múltiples crisis, se propone rescatar aspectos filosóficos desde diversas perspectivas interculturales que sirvan de modelos inspiradores y precursores de lo que hoy podría llegar a aplicarse a la búsqueda de una relación pacífica con la naturaleza, con el resto de los seres vivos. El tema es más actual que nunca. Aún cuando la pandemia no tuviera un origen directamente humano, igualmente puede tener una causa antropogénica en cuanto a la violencia sistemática con la que el cómodo bélicus se ha relacionado con la naturaleza y que ahora parece volverse hostilmente contra sí. Esta pandemia no es un hecho aislado. A lo largo de los siglos hemos visto cómo el hombre ha explotado la naturaleza, atado con cadenas, golpeado con látigos de la espalda, descuartizado, por ejemplo, a los animales no humanos por el solo hecho de carecer de la razón pensante. Recordemos que hace un par de meses solamente escuchábamos de la matanza de 17 millones de pizones en Dinamarca y otros cientos de miles en España y en Holanda, todos ellos atrapados en criaderos para servir a la industria de la moda. Se los mató por ser considerados vectores del virus. Sin embargo, esa agresividad le está enrostrando con fuerza al ser humano que la naturaleza no es externa, no es independiente de sí. Al transgredir ciertos límites que atentan contra el medio ambiente y la biodiversidad en el planeta, la Tierra tiende a un nuevo equilibrio ecológico y climático. Ante la incapacidad del Homo sapiens de hacer cambios y reformas graduales, puede ser que la naturaleza misma esté haciendo sus ajustes. Si no están necesariamente dirigidos, me refiero con intencionalidad a nuestra especie, pero los efectos del cambio climático sabemos que son más devastadores que la pandemia. Durante las últimas décadas, el alcance de las acciones humanas desencaenó con creces el mayor escenario de degradación ambiental y exterminio antropogénico que se haya registrado en la historia. El Homo bellicus avanza rumbo a una crisis biológica sin precedentes, una extinción en masa, que si bien es comparable con las tres grandes últimas extinciones que tuvieron en el remoto pasado geológico, la actual se diferencia en que se trata de una extinción antropogénica y el Homo sapiens puede estar incluido en la mortífera lista de especies que desaparecerán. Ad portas, ante el abismo, la pandemia pareció frenar bruscamente una serie de actividades causantes de altos niveles de CO2 en la atmósfera y del daño a otras formas de vida no humanas, como tal que ninguna COP ni acuerdo vinculante fue capaz de lograrlo. Pero el Homo bellicus, en sus discursos oficiales, por ejemplo, para abordar la crisis sanitaria, sigue a veces imponiendo su supremacía por sobre el Homo sapiens. Por ejemplo, les cuento que acá las primeras cuarentenas en Chile se anunciaron en la capital denominándola la Gran Batalla de Santiago. La autoridad intentaba justificar las fallidas llegadas de recursos hospitalarios al país, aludiendo, ¿no es cierto?, a las guerras por los ventiladores mecánicos, la guerra de las vacunas, ¿ya? Incluso se llamó a la unidad del pueblo para decretarle la guerra al único enemigo común de todos, el COVID-19. Por la mortandad y el dolor que he ido dejando alrededor del Orbe, claro, es innegable la sensación de amenaza que se pueda sentir ante esta cadena de arena. Chile y el mundo sufre una superposición de crisis, una ecológica, una enorme crisis social, y ahora el coronavirus que agudiza las mismas problemáticas que generaron el estallido social y que también lo han generado en otros lugares del mundo. Varias situaciones difíciles convergen ahora multiplicándose adversamente sus efectos, pobreza, violencia, marginalidad, abandono. Cuando se juntan estos eventos que pueden tener consecuencias graves o letales en la vida de las personas, suelen darse reacciones negativas de mayor tensión, violencia, temor, ansiedad. El estrés crónico ha comenzado a ganar un espacio desequilibrante en la vida cotidiana de las personas. En este contexto de vulnerabilidad, la vacuna más efectiva y duradera debería inmunizar y ayudar al Homo sapiens y no al Homo bélicus, para que en una relación de paz con el medio ambiente, de respeto con la biodiversidad, aprendamos a reconstruirnos en un mundo más solidario y compasivo. Dichas estas palabras, estimadas, estimados, abrimos entonces la primera mesa del coloquio, principales desafíos de la filosofía ambiental en el siglo XXI. Buenas tardes desde Cercedilla, cerca de Madrid, en la sierra de Guadarrama, y buenos días para Chile y otros lugares en América Latina. Bueno, muchas gracias, Sandra, por la organización de este encuentro internacional, que va a ser una ocasión muy buena para compartir e intentar avanzar en la comprensión de lo que nos sucede con esa superposición de crisis a la que hacías referencia ahora en la presentación. En efecto, algunas ideas sobre lo que se puede llamar una simbioética. Bueno, punto de partida. Estamos en una crisis ecológico-social tan profunda que eso nos invita a reconsiderar los mismos fundamentos de las ideologías y el sentido común dominante. Y nos preguntamos si no resultará contraproducente la búsqueda de dominación sobre la naturaleza en la que está tan enredada la cultura dominante, si tiene sentido considerarnos como individuos separados de sus semejantes y de los ecosistemas, si el antropocentrismo no nos está descarriando mucho y llevando a muy malos lugares. Quizás sea posible avanzar hacia lo que podríamos llamar una simbioética para seres terrestres, para homo sapiens que de verdad decidieran asumir la condición humana en la biosfera del tercer planeta del sistema solar. He desarrollado esta propuesta por extenso en dos libros. Uno acaba de publicarse, informe a la subcomisión de Cuaternario, y el otro está en prensa y se llama simbioética directamente. Bueno, diría que tendríamos una oportunidad de sobrevivir y prosperar si nos reintegrásemos de forma simbiótica en la biosfera de esta Tierra que es un planeta simbiótico. Esa es una expresión que debemos a Lynn Margulis, una de las grandes figuras de la ciencia y el pensamiento en el siglo XX. Pero nuestras sociedades no avanzan por ese camino. Muy al contrario, allí donde deberíamos estar buscando una reintegración honda y rápida en la naturaleza, con estrategias de biomímesis, de renaturalización, de autocontención. En vez de eso, la cultura dominante sigue persiguiendo ese sueño contraproductivo de dominación, y así destruimos y también nos autodestruimos. El horizonte utópico, o más bien distópico, de dominación que han criticado con tanto vigor y agudeza Adorno, Horkheimer, Murray Bookchin, Vandana Shiva, tantas otras pensadoras y pensadores, habría de ser sustituido este horizonte de dominación por uno de simbiosis. Y de ahí la importancia que deberíamos prestar a desarrollos en ciencia y también en filosofía política, pues como la simbiogénesis, la teoría de la simbiogénesis de Lynn Margulis, la teoría Gaia de James Lovelock, la propia Margulis o Carlos de Castro, o, por ejemplo, los desarrollos que corrientes minoritarias de izquierda realizaron en oposición al productivismo y al extractivismo, ¿no? Desde William Morris a Iván Illich. Necesitamos aprender a ver aquello ante lo cual la cultura dominante, que es mecanicista, patriarcal, colonial, capitalista e individualista, nos hace ciegos. Yo mencionaría al menos cuatro asuntos, ¿no? Primero, la vitalidad que anima casi todo en el planeta Tierra. Segundo, la importancia de los sistemas complejos adaptativos, ¿no? Y especialmente la importancia de esas totalidades que llamamos ecosistemas. Tercero, la importancia en el mundo vivo de la simbiosis frente a los procesos de competencia y de predación, ¿no? Aunque esa cultura dominante, pues, también nos desvía la vista, sobre todo hacia esos fenómenos de competencia. Sin embargo, la simbiosis es mucho más importante en la biosfera terrestre, la biosfera del tercer planeta del sistema solar. Y, en cuarto lugar, el peso trágico que las dinámicas sistémicas que hemos puesto en marcha los seres humanos, el peso trágico que nos está cargando, ¿no? Ahí la expansión de la tecnociencia, la reproducción ampliada del capital o la aceleración social, ¿no? Como esas dinámicas sociales destructivas. Estamos viviendo como extraterrestres en el tercer planeta del sistema solar y hablamos de terraformar Marte buscando a la desesperada una salida que, por lo demás, pues, es quimérica, que no se verificará, una salida de los estragos ecológicos sociales que causamos. Pero no se trataría de terraformar Marte, sino más bien de terraformarnos a nosotras y a nosotros mismos. Ese sería un principio, uno de los principios para el tipo de nueva cultura que buscamos seguir adelante con la alfabetización ecológica básica, ¿no?, de la cual, pues, carece casi todo el mundo, nuestras sociedades, pensando en terraformarnos a nosotras y nosotros mismos. Una nueva cultura de la Tierra, así, por ejemplo, la denominan, pues, algunos compañeros algunos compañeros y compañeras de Ecologistas en Acción, que llevamos trabajando en eso desde hace más de un lustro. Ecologistas en Acción es una de las grandes organizaciones ecologistas, ambientalistas, acá en España. Bueno, una nueva cultura de la Tierra, una cultura gaiana, podría apoyarse sólidamente en tres patas, al menos, ¿no? En primer lugar, una ética universalista de la compasión que reelabore los avances de las filosofías sapienciales y las religiones de eso que llamó Carl Jaspers la era axial. En segundo lugar, el pensamiento feminista de los últimos tres siglos, que además ha florecido en los últimos decenios como ecofeminismo. Y, en tercer lugar, el conocimiento ecológico y la teoría Gaia, o Gea, si se quiere, que ha llegado también a plasmarse en ecosofías, ¿no? Ahí tendríamos, por ejemplo, la ecosofía T de Arnenés, ese gran pensador noruego también del siglo XX. Bueno, cuando hablamos de conocimiento ecológico, pues ahí deberían incluirse también los saberes indígenas, campesinos y vernáculos, ¿no? Eso tendría que ser obvio, pero por si acaso, pues conviene dejarlo también explicitado. Quizá lo más importante de todo a la hora de pensar, ¿no? Pues esa cultura gaiana y dentro de ella una simbioética es superar el antropocentrismo y el cortoplacismo. Para eso nos hace falta otra forma de sentir y de pensar el tiempo y el espacio. Tomar en cuenta a los hijos y a las nietas y también a las abuelas y a los tatarabuelos, ¿no? Desarrollando con cuidado esa visión intergeneracional y también de gran historia, ¿no? Eso que llaman Big History, y los anglosajones, que ya ha cuajado como un campo de estudio sólido desde hace un par de decenios, ¿no? Visión intergeneracional y de gran historia. Nuestro norte ético no puede ser mejorar el bienestar de la humanidad, aunque eso sea importante y nos siga pareciendo importante, sino algo más amplio. La vida buena de todos los seres capaces de tener una vida buena en el seno de una biosfera rica y diversa. Y eso, sin hacernos ilusiones sobre crear paraísos, ¿no? Se trataría simplemente de minimizar el daño y el sufrimiento que dependen de nosotros y de nosotras, ¿no? Y está claro que eso no es ni mucho menos todo el daño y el sufrimiento que podemos encontrar en la biosfera terrestre. Nuestra fantasía de exencionalismo humano, ese creernos aparte y por encima de la naturaleza y no sometidos a sus leyes, esa fantasía hace que apenas prestemos atención a la horrenda destrucción de la trama de la vida que estamos causando, ¿no? Antes se refería a ello, Sandra, con razón, en la presentación de nuestras actividades, ¿no? Sexta gran extinción, no es poca cosa. Aniquilamos especies mucho más deprisa de lo que somos capaces de catalogarlas y los individuos vivos y sus poblaciones están mermando tan deprisa que hemos tenido que inventar neologismos como desfaunación, ¿no? En estos años recientes. Pero si somos hermanos biosféricos de todas las plantas y animales y microorganismos, ¿no? De la tierra o cohabitantes, ¿no? Como nos diría Ricardo Rossi, ¿cómo podemos fantasear que saldremos adelante sin ellos, ¿no? Que puede haber una destrucción así y nosotros seguir adelante como si tal cosa. Bueno, es fantasía, ¿no? Además, precisamos una perspectiva bioregional. Esa clase de espacios en la naturaleza, ¿no? Esas bioregiones son más importantes para casi todo que nuestras artificiales divisiones políticas y administrativas. Hemos de buscar conscientemente una territorialización de los modos de vida y no cejar en las iniciativas de defensa del territorio sin perder la perspectiva mundial pero concibiendo esta no en términos de globalización sino de Gaia o Gea. Eso sí que sería una Gea política valiosa, ¿no? en vez de la geopolítica en la que ahora andamos enredados. Gaia política o Gea política. Si nos preguntamos qué es lo realmente importante, ¿no? Lo que moralmente nos importa, la filosofía antropocéntrica contesta los seres humanos, el zoocentrismo dice los animales, el biocentrismo amplía a todos los organismos, el ecocentrismo gaiano contestaría la tierra viva con todas sus criaturas. Un buen amigo que vive en Málaga, Paco Puche, suele decir que si tuviésemos una noción cabal de quiénes somos y dónde estamos ni se nos pasaría por la cabeza ser antropocéntricos, seríamos bacteriocéntricos. Sugiero que necesitamos una ética biocéntrica, una ética aceptable no puede ser especista como nos han enseñado Peter Singer o Ursula Wolf y debe por tanto aceptar que cada vida humana o no humana cuenta moralmente por sí misma. Como es obvio, las implicaciones de un postulado así son inmensas y nada fáciles de asumir por nuestras sociedades. Hablamos de conciencia de especie desde los movimientos ecologistas y es una noción muy importante, pero hoy debería ser conciencia de cómo somos una especie más entre las otras, por más que no perdamos de vista nuestra singularidad como animales con responsabilidades especiales, suelo decir. Estamos muy lejos de lo primero, de esa conciencia de especies casi todavía más lejos de lo segundo, una conciencia de una especie más en la biosfera terrestre. Desde hace un siglo se podría hacer empezar la cuenta con el gran Albert Schweitzer hacia 1915, se desarrolla un debate ético importante. Individualismo moral, ese que con una estrategia extensionista ya prefigurada por el propio Darwin nos llevaría desde el antropocentrismo al biocentrismo pasando antes por el zoocentrismo, individualismo moral u holismo moral. Yo diría que sólo a partir de los años 70 del siglo XX se clarificó el asunto al formularse la hipótesis Gaia porque un holismo basado en los ecosistemas, en las razas, en las clases sociales o en las naciones nunca resultó convincente pero el que se basa en Gaia o Gea es otra cosa más seria, algo que hay que tomar más en serio. No hay una conexión necesaria en absoluto entre holismo ontológico y holismo moral. Es verdad que ontológicamente los individuos cuentan poco, ¿no? La realidad, nuestras realidades son sistémicas, evolutivas y relacionales y por eso nuestra mejor ontología no será individualista y sin embargo cabe reconocer la importancia de las totalidades, los sistemas y Gaia en su conjunto, ser holistas en lo ontológico y mantener, no obstante, el individualismo moral. Son las vidas individuales las que cuentan moralmente. Yo diría que esa es aproximadamente la posición ética biocéntrica de un arnenés, por ejemplo, a veces se lo clasifica como ecocéntrico pero no es del todo convincente, yo creo, con ese principio básico de nés que dice autorealización para todos los seres. Si decimos autorealización para todos los seres, el auto del posible cumplimiento vital tiene un referente individual, se refiere a cada uno de los seres vivos que formamos parte de Gaia. Sucede, claro, que cada uno de esos seres estamos, de hecho, integrados en muchos sistemas superiores y hospedamos a nuestra vez a muchos otros seres vivos y aquí es muy importante esa noción de holobionte que nos viene de la biología pero que creo que necesitamos situar en un lugar importante en la ecofilosofía. Como seres conscientes que somos los humanos hemos de hacernos cargo de esa situación de hecho de nuestra situación real. Somos polobiontes en un planeta simbiótico. De nuevo con la expresión de Lindbergh Bullis. Ahora bien, quizá el movimiento ético adecuado no fuese tanto poner a los seres vivos individuales en el centro como nos invita a hacer el biocentrismo o poner a Gaia en el centro lo que sería un geocentrismo Gaia centrismo moral sino profundizar el trabajo cultural y también espiritual dirá mucha gente para que no haya centro. Trabajar por un verdadero descentramiento porque nuestro problema eso no lo podemos repetir demasiadas veces es que aún no sabemos habitar el planeta tierra y también que conceptualizar la naturaleza como medio ambiente como algo separado y externo a nosotros es un error categorial. En este punto es la pensadora británica galesa Ginny que ha dado un paso más allá con su propuesta fluminista de lo que se podría llamar una ecoética o una bioética del amor. Esta pensadora retoma la muy antigua metáfora de la realidad río heráclito y una ontología procesual y relacional como base para una propuesta ética que trata de superar tanto el antropocentrismo un John Passmore como el biocentrismo un Paul Taylor o un Robin Atfield y el ecocentrismo de un Aldo Leopold. El fluminismo construyendo a partir de esa reflexión ecoética de los últimos decenios valoraría primariamente los procesos vitales interconectados esenciales para la plenitud en nuestra biosfera. Tanto las formas de vida individuales como los ecosistemas individuales resultan indispensables para ese fin una biosfera Gaia floreciente. Esta autora arguye que a diferencia del ecocentrismo y la deep ecology la ecología profunda son las interconexiones los procesos la perpetuación del amor a la vida y no los ecosistemas en general lo que requiere nuestra protección. El problema con el ecocentrismo sugiere Gini es que reduce el valor de los individuos y de las especies individuales y así puede estar justificado acabar con ellos o ellas para ajustarnos a la idea humana de lo que está completo o íntegro. Pero ¿cómo podemos los seres humanos juzgar lo que constituye el límite de cualquier ecosistema? De hecho, en la naturaleza los ecosistemas raramente están definidos por fronteras claras. Sin embargo, si lo que valoramos primariamente son los procesos y las interacciones, los individuos resultarán indispensables y las fronteras no nos preocuparán demasiado. Y así insiste esta autora Alessa no deberíamos ceder al holismo moral ni renunciar a la idea de florecimiento individual. Ella aprecia las posiciones biocéntricas de un Taylor o de un Atfield pero cree que el biocentrismo no refleja bien la absoluta necesidad de los continuos procesos dinámicos de la naturaleza y por eso se ha decidido a crear ese neologismo fluminismo a partir de flumen en latín río. El fluminismo sería a los procesos interconectados lo que el biocentrismo a la vida de los organismos individuales o el ecocentrismo a los ecosistemas completos. Voy terminando. A menudo se estigmatiza las reflexiones más críticas sobre la crisis ecosocial actual con etiquetas como catastrofismo o colapsismo y así se ignora tanto la necesidad de analizar sin autoengaños los elementos catastróficos de la situación presente como las elaboraciones más en positivo que también se proponen desde esas posiciones. Bueno, dentro de ese último apartado de propuestas en positivo habría que situar estas ideas en torno a una simbioética. Un esfuerzo por avanzar hacia una reforma intelectual y moral podríamos decir con Ortega o con Antonio Gramsci que sin abdicar de la lucidez analítica proporciona herramientas para la construcción cultural que necesitamos. Creo que la teoría Gaia sobre todo proporciona un buen cimiento para esa construcción para nosotros que estamos pues moviéndonos en la cosmovisión occidental. Desde ahí la teoría Gaia proporciona buen suelo para alzar ecosofías culturas amigas de la tierra para esa pacificación de nuestras relaciones con la naturaleza bajo cuya evocación nos estamos situando en este coloquio internacional. El poeta catalán Joan Maragall escribió en cierto momento muy cierto es que el gran milagro es la naturaleza misma pero el hombre todavía es demasiado niño para darse cuenta la clase de esperanza que puede anclarse en perspectivas simbioéticas no se refiere a lo inmediato pero en cambio es fuerte y sus raíces llegan muy hondo. La simbioética sería el desarrollo de posiciones morales de amor compasivo congruentes con lo que de hecho somos con lo que ontológicamente somos poloviontes en un planeta simbiótico. Sería la vertiente moral de una reflexión que yo en lo político pues he articulado como ecosocialismo descalzo también en el libro homónimo ecosocialismo descalzo y se trataría como apuntan los compañeros y compañeras de la agenda latinoamericana de avanzar literalmente desde la patria grande hasta la patria mayor la madre tierra. Bueno pues ahí queda ese rápido esbozo de la propuesta de una simbioética. Gracias. Yo trabajo con Hans Jonas y por obvio voy a hablar del problema de justicia climática y de la responsabilidad a partir de su de su filosofía y voy a hacerlo de forma muy breve porque el tiempo para cumplir el tiempo voy a leer un texto que yo he preparado para mejorar la evolución de mi español o de mi portuñol entonces voy a leerlo justicia climática y responsabilidad ambiental aunque Jonas reconoce que la crisis climática no es el resultado de la acción de un solo sistema económico con el ascenso del capitalismo como modelo cultural él considera que el cambio climático es uno de sus efectos más nefastos obviamente después de la revolución industrial y el proceso de globalización del mundo del mundo cuya aceleración más reciente se hace evidente el capitalismo se ha convertido en el modelo emisor de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global y en gran medida aumentado por el consumismo exacerbado de nuestras sociedades la destrucción y el agotamiento de los recursos naturales en general en otras palabras el problema climático se ha revelado como un problema económico precisamente porque se basa en la explotación de los recursos energéticos que hacen que la economía se mueva en este sentido una solución al problema climático dependería de una reducción en el índice de producción y consumo la base de este sistema además la crisis climática destaca una de las mayores contradicciones del sistema capitalista la inmensa desigualdad social sobre la cual él se respalda en todo el mundo los miles de seres humanos que hoy están más amenazados y los países más vulnerables son por el problema climático son precisamente aquellos que mantienen tasas de desarrollo económico absolutamente bajas lo que los hace incapaces de enfrentar las consecuencias perjudiciales de la crisis ambiental y al mismo tiempo recuperar y movilizar recursos y alternativas hacia por ejemplo una transición a las energías renovables y tecnologías sociales y ambientalmente más apropiadas este problema nos coloca ante el concepto de justicia climática o simplemente justicia ambiental las naciones ricas y las naciones pobres se enfrentan al problema ambiental con los mismos efectos pero con diferentes condiciones para enfrentarla mientras los países ricos continúan reclamando la libertad de continuar produciendo y consumiendo los países pobres cosechan los impactos negativos del avance de la desigualdad social y el desgaste de los recursos naturales a medida que la naturaleza termina financiando el avance del capitalismo neoliberal de este punto de vista la justicia climática de la justicia climática se habla por lo tanto de una desigualdad en el derecho a emitir gases es decir la desigualdad del derecho al desarrollo según este concepto las naciones pobres deberían tener derecho a desarrollarse más mientras que los países ricos que son más contaminantes podrían desarrollarse menos el concepto de justicia climática es una derivación del problema más general de la justicia ambiental que intenta superar la idea de la defensa particular de la integridad de una región o condición o condición dada en mi patio disculpe no en mi patio es la sigla en inglés NIMBY not in my backyard a diferencia de las políticas de riesgo y contaminación de personas grupos o sociedades así una visión más general representada por el argumento de que la destrucción ambiental no puede llegar al patio de nada en inglés NIAB not in anybody's backyard o sea de un lado de una posibilidad de pensar el problema in not in my backyard para una versión not in anybody's backyard o sea empatio de nadie esto significa que los destructores potenciales no podrían causar daños ambientales en ningún lugar del tiempo y para eso disculpenme en ningún lugar del mundo y para eso sería necesario construir canales de comunicación con diferentes organizaciones para construir estrategias de solución de problemas así como con los gobiernos en vista del fortalecimiento de las políticas de protección ambiental nacido en el contexto norteamericano de la década de 1960 vinculado principalmente a la relación entre raza etnia y medio ambiente el concepto ganó fuerza con la creación de Stop Climate Caos Coalization cuya acción fue importante durante la cuarta convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático tal organización empezó a tener el apoyo de innumerables organizaciones cuyo esfuerzo era luchar por un comercio internacional justo en vista de la protección del medio ambiente entre las poblaciones vulnerables la publicación de los informes del panel climático de la ONU principalmente a partir de 2007 terminó fortaleciendo la utilidad del concepto de justicia climática para pensar en políticas nacionales e internacionales relacionadas con el medio ambiente principalmente porque cada vez es más obvio que aunque los impactos del cambio climático afectaron a toda la población del mundo la gravedad la intensidad y la capacidad de enfrentar sus consecuencias serían diferentes entre los países y grupos sociales y más que estas diferencias estaban estrechamente vinculadas entre otros aspectos sobre todo a las situaciones económicas de estos grupos y clases sociales especialmente con respecto a las desigualdades sociales que implican el acceso a la renta la infraestructura y los derechos sociales básicos en otras palabras cuanto más socialmente vulnerable más desprotegido es un grupo desde este punto de vista ambiental porque cuantas más dificultades para llevar a cabo obras de infraestructura o socorro en casos de calamidad mayor capacidad para sobrevivir en casos de escasez o ante el aumento del precio de los productos especialmente alimentos más acceso a tecnología o servicios de salud entonces más condiciones para enfrentar la emergencia climática por lo tanto el concepto de justicia climática se refiere directamente a los efectos negativos del sistema económico en la medida en que refleja las disparidades en los impactos y el potencial de afrontamiento así como la apelación a las responsabilidades frente al cambio climático consciente de estos desafíos el filósofo alemán Hans Jonas autor de una de las más importantes obras de la ética contemporánea en mi punto de vista el principio de responsabilidad de 1979 hace 40 años poco más desarrolló una teoría que cuestiona no sólo el avance del capitalismo sino también del socialismo en sí en la medida en que los dos sistemas estarían respaldados por la idea de progreso y desarrollo aunque Jonas cree que es más probable que el socialismo resuelva y enfrente los dilemas de la crisis ambiental condena la ingenua creencia de que la naturaleza proporcionaría materias primas y energía inesgotable para el avance de las condiciones de bienestar para toda la población mundial precisamente porque este bienestar sigue respaldado por la idea de acceso a los bienes de consumo y la comodidad que ofrecen los productos tecnológicos ambos modelos por lo tanto estarían respaldados por la utopía del progreso tecnológico en este texto entonces hablamos de la gravidad dirigida al capitalismo pero en su obra Jonas habla más del socialismo también debe preguntarse la creencia en este desarrollo como lógica inherente al capitalismo manifestada por la acumulación continua sería capaz de soportar una mayor igualdad de acceso a los bienes de la naturaleza y evitar el agotamiento de esos bienes es decir hasta qué punto el impulso de acumulación propio del sistema capitalista del mundo es controlable para Jonas el principal problema de los modelos desarrollistas es precisamente el hecho de que no consideran el concepto de límite y lo hacen por principio ya que la aceptación de algún límite cuestionaría la concepción misma del desarrollo que para ser legítimo siempre debe pensarse desde el infinito desarrollar al ad infinitum desarrollar significa incluir en la acción actual el interés maximizado y casi siempre ilimitado desde el punto de vista espacial y temporal el problema es que los límites en el caso de los recursos naturales no son renovables incluyen no sólo la infinitud de las materias primas hasta ahora después de todo somos extractores y no productores de carbón petróleo gas natural viejo maganeso agua etcétera pero también los riesgos de daños irreparables al patrimonio natural los números sobre la ola de extinción por ejemplo de la vida en el mundo contemporáneo son sólo la evidencia más seria de estas pérdidas los riesgos en este caso están vinculados al avance de la tecnología como un poder sin precedentes de intervención del hombre sobre la naturaleza el resultado de la voluntad de poder que señaló como señaló el propio Heidegger maestro de Hans Jonas se convirtió en una voluntad técnica dando una nueva expresión a la verdad que en lugar de revelar obstruyó el asexual ser y alejó el hombre de su autenticidad a través del surgimiento de la racionalidad instrumental y del pensamiento operatorio de que todo tiene la intención de descifrar y conocer nada al distribuir los beneficios y las pérdidas de manera desigual en todo el mundo el desarrollismo apoyado técnicamente parece mostrar que el modelo tecnocientífico actual ha causado grandes pérdidas a porciones significativas de los seres vivos lo que a menudo conduce a la extinción la escasez y el límite son las consignas por lo tanto que hacen ingenua sino maliciosa la defensa de la vieja idea del desarrollo la contaminación del aire del agua y del suelo la acumulación de desechos tóxicos la extinción de la vida el cambio insano en el clima del planeta son señales claras de que el ideal de desarrollo ha alcanzado su tramo final Hans Jonas analiza directamente este tema en el último capítulo de su gran trabajo el principio responsabilidad más específicamente en el tema que trata sobre la crítica de la utopía marxista y en las condiciones materiales que se presentan como límites a la relación de utopías a la realización de utopías en general para el filósofo judío alemán la primera condición de la utopía es la abundancia material para satisfacer las necesidades de todos la segunda condición es la facilidad para adquirir esta abundancia dado que el ocio esencia formal de las utopías solo puede existir con comodidad es decir con la abundancia de bienes de consumo logrado sin o con un mínimo esfuerzo ya que el ocio exige liberarse del constrañimiento del trabajo para Jonas esta sería la función social de la técnica según él se ha extendido la creencia de que la promoción de la abundancia y la conveniencia de obtenerla se puede lograr radicalizando la técnica avanzada algo que se ha logrado a través de la reconstrucción de la naturaleza y la mecanización del trabajo las máquinas son la forma en que es posible extraer su riqueza de la naturaleza de manera rápida y satisfactoria más o menos incluso en las sociedades marxistas que prometen usar la técnica de una manera más socialmente apropiada incluso ahí las consecuencias negativas de usar la máquina parecen evidentes ya que para rimar la abundancia con el ocio la consigna debe ser el crecimiento de la producción global y una técnica más intensa y más agresiva para finalizar tengo que decir que para Jonas el problema radica precisamente entonces en los límites de tolerancia de la naturaleza con relación a este crecimiento exponencial del poder tecnológico la cuestión es saber pregunta el filósofo cómo reaccionar la naturaleza cómo reaccionará la naturaleza ante esta agresión intensificada no importa que vienen de la derecha o de la izquierda al final no se trata de saber con precisión lo que el hombre todavía es capaz de hacer sino cuánto puede soportar la naturaleza incluso la frontera más decisiva es decir la desaparición de las condiciones generales de la vida incluida la humanidad misma los límites dijo él son sobrepasados quizás sin regreso cuando estos esfuerzos unilaterales arrastran todo el sistema dotado de un equilibrio múltiple y delicado hacia una catástrofe desde el punto de vista de los propósitos humanos tal catástrofe está vinculada por lo tanto a la falta de conocimiento o la falta de respecto de los límites por parte del desarrollismo sin embargo tales límites pueden ser fácilmente conocidos por lo que Jonas llama el dominio del conocimiento de la joven ciencia ecológica que combina conocimientos tan diversos como biología agronomía geología climatología economía ingeniería y urbanismo que ahora deben proporcionar a la ética elementos capaces de elevar el grado de responsabilidad humana frente al riesgo de la catástrofe y desde ahí empieza por lo tanto el proyecto de una ética de responsabilidad como ha desarrollado el propio autor en su libro de 1979 pensemos que prevenir en el fondo el daño la muerte la ruina masiva ya de los sistemas bióticos y abióticos pareciera ser el fin último al que pueda enfrentarse toda ética ambiental toda ética animal toda ética en el fondo más allá de la especie numerosas fuentes científicas ¿no es cierto? señalan que para evitar que el clima quede fuera de control por ejemplo detenir el aumento de la temperatura del planeta en 1,5 grado por encima de lo normal para el año 2030 lo cual parece un poco imposible y el punto es que atisbar en el fondo en toda su inmensidad este complejo escenario ambiental que signa el siglo XXI implica sondear cómo la degradación masiva de los ecosistemas está antecedida por la comprensión de lo que nuestra especie ha concebido como naturaleza consciente o inconscientemente la interpretación racional de su significado ha determinado una gran gama de sistemas modos de producción modos de vida cuyas dinámicas generaron una podríamos decir alteración antropogénica en la composición biótica y abiótica tanto de la biósfera como de los seres que la habitan una humanidad cuyo desarrollo natural se caracteriza en haber construido la historia legar los primeros asentamientos y simbólicos avances sobre la base de la degradación del entorno es agente de esa naturaleza a la cual cree enfrentarse así como por extensión podríamos decir el microcosmos también incide en el macrocosmos en que está incerto sin encontrarse fuera ni ser independiente de él este trato no ecológico especista tiene un pasado inmemorial prehistórico con la llegada de los humanos va a comenzar a tener lugar una devastación de la biodiversidad en la tierra sin precedentes antropogénica desencadenándose una extinción masiva causada esta vez por los seres humanos varios autores sostienen que dataría desde milenios y que se agudizaría drásticamente en la modernidad tenemos acá un caso que es proveniente digamos de los seres humanos prehistóricos muchos años atrás a su vez en la antigüedad ya digamos avanzado del tiempo los así llamados primeros filósofos los presocráticos solían ellos concebir el cosmos como algo fundamentalmente vivo precisamente la corriente jónica que eran llamados los físicos porque el interés de ellos se centraba en tratar de descifrar qué era la fisis naturaleza para ellos la fisis signaba la génesis o el proceso de generación de los fenómenos existentes que rodeaban al ser humano con el surgimiento de la metafísica occidental ocurre que claro se incorporaron diversas áreas humanistas que de alguna manera ayudaron a comprender la naturaleza observándola y ahora además digamos desde las relaciones intrahumanas y en esta línea de pensamiento uno podría decir que un paradigma predominante del universo antiguo que terminó de consolidarse con la visión aristotélica fue concebir la naturaleza como proceso hacia la consumación de una particular cualidad se consideró en este contexto que la vida en la polis reflejaba el desarrollo más acabado y distintivo de la especie humana solamente ahí se creía que era posible el desarrollo de aquella facultad que lo diferenciaba del resto de los seres vivos su racionalidad sin embargo uno podría decir lo que es interesante ¿no es cierto? es que se consideró que era ahí en la polis donde se desarrollaba digamos la capacidad de tener conciencia moral sobre lo justo sobre lo injusto lo bueno y lo malo ahí se podía desarrollar mejor descansar su plenitud y esto fue aplicado exclusivamente a los marcos de la ciudad de estado la polis ¿no es cierto? regulándose entonces solamente dentro de ella las relaciones intrahumanas y dejando afuera de la esfera ética el enclave extrahumano y en este caso estamos diciendo la vida fuera de la polis la naturaleza no domeñada por sí esta exclusión de la biosfera y del resto de las especies de la esfera ética en su calidad de pacientes morales haya en la época medieval un respaldo teológico una justificación trascendente que se explica por la identificación del ser humano en su podríamos decir sentido último no por la esfera natural sino más bien con lo sobrenatural ya se buscaba la adecuación hacia eso sobrenatural responder digamos en el fondo a esa dimensión trascendente de hecho los pecados por ejemplo únicamente estaban en relación a acciones contra el hombre o contra Dios ¿ya? pero no habían acciones malas o inmorales respecto al resto de las especies o las naturalezas ese fue digamos el paradigma predominante y bueno en la época moderna lo que tenemos es que la iglesia sabemos sufrió una crisis ¿no es cierto? en el orden intelectual y político eso ayudó a entender el paso del universo cultural medieval a la modernía el hombre se sintió libre de alguna manera él tomó conciencia ¿no es cierto? de que él mismo tenía que imponerse ¿no es cierto? las leyes ¿no es cierto? las normas pero buscó digamos corroborar esta nueva libertad mediante un avasallamiento de la naturaleza es decir la protección de una premisa omnibarcante de una verdad revelada podríamos decir ya no tiene lugar en un pensamiento que no reconoce apoyos externos fuera de sí y en este punto es que el pensamiento moderno pareció liberarse ya es decir liberarse de los principios fundamentales aceptados hasta entonces como verdaderos y que sustentan el conocimiento fortaleciéndose así mismo mediante una imposición vejatoria sobre la naturaleza Bacon el así llamado ¿no es cierto? filósofo de la revolución industrial pensaba que las sociedades que incentivaran el desarrollo técnico se fortalecerían y terminarían por imponerse conocer la naturaleza implica para este tipo de sujeto perturbarla manipularla en definitiva vejarla y es cierto que el control podríamos decir del entorno inmediato a través de diversas técnicas como hemos visto tan antiguo como el como el homo sapiens pero el punto es que haber elevado esto a nivel de sabiduría filosófica o sea me estoy refiriendo a concebir una naturaleza de un modo inferior y fuera del ser humano eso elevarlo a nivel de sabiduría filosófica eso es considerado el legado de Bacon expandiéndose las prácticas ¿no es cierto? que la sucedieron hasta los más recónditos confines del planeta este pensamiento me refiero específicamente a lo que se desarrolla en el novo órgano y este pensamiento se caracteriza en la justificación racional de escudriñar presionar arrinconar cercar la naturaleza a fin de conocerla manejarla intentar controlarla tras razones suficientes a beneficio de un grupo reducido de nuestra especie en detrimento del resto esta dinámica de sometimiento conlleva sin duda el creerse el sentirse ajeno a la naturaleza aun cuando tal pensamiento vemos que descansa en su seno sumida en esa convicción la ciencia buscó ávidamente transformar la naturaleza alterar sus propiedades ¿no es cierto? para ponerlas al servicio del hombre de él depende la dominación de la naturaleza como medio para su disposición con la idea de utilizar la naturaleza para saciar las comodidades humanas se instauró un humanismo especista que ignoraba la compleja interrelación del ser humano con la naturaleza desde el siglo XVI en adelante se entró en una fase de aguda reificación tanto intra como extrahumana la visión que se impuso pasó a concebir el universo como una cosa inerte explicable en términos de materia y movimiento la mecanización científica del universo implicó establecer una separación rígida entre el observador y lo observado entre sujeto objeto entre la res cogitans podríamos decir y la res extensa respectivamente dice estanco digamos se rigidizó una relación vida con espontánea con la naturaleza el objetivo en este contexto es que la ciencia digamos no siguiera su propio curso sino que fuese controlada mediante razones suficientes como si se tratara de una máquina de una gran maquinaria quien la controla también se porta de forma mecánica y claro si bien el daño al medio ambiente hemos dicho es casi tan antiguo como el homo sapiens me refiero al entorno inmediato ya haber elevado eso a nivel de sabiduría filosófica comportó un proceso de reificación del cosmos donde los elementos pasaron a ser trazados como recursos para la explotación humana nos encontramos ¿no es cierto? en plena ya modernidad cuando el cogito ergozum junto con conferirle el fundamento interior al hombre también legitimó una particular fórmula mediante la cual el sujeto subordinó al objeto por extensión podríamos decir de mano de la ratio suficient se consolidó este paradigma moderno de la naturaleza que la concebía como una especie como un cúmulo de materia que se mueve a visal y vertiginosamente digamos sin saber uno ¿no es cierto? donde comienza y donde termina pero todo esto para el progreso de la especie humana y la necesidad digamos de control esto además trajo como consecuencia que ella misma fuera transformada por el sujeto en objeto de su tasación quedando dispuesta como recurso ante sí el objetivismo vemos por consiguiente que es resultado del subjetivismo ya que sólo se puede objetivar mediante la iniciativa del sujeto al quedar la naturaleza supeditada al sujeto el hombre se convirtió desde luego en la medida para valorarla es decir concebida como recurso la medida calculando tras razones suficientes todo lo que considera útil válido y verdadero cuando se pregunta por los fines de la naturaleza se enfoca entonces su mirada tanto en su uso como en su explotación a esta interpretación de la naturaleza le sucede la ideología extractivista que promueve la explotación de los recursos para lo que así malentiende como progreso como desarrollo del hombre con los ojos de la ratio suffixens el ser humano entonces poco a poco deja de sentirse aunado digamos con aquello que realmente lo envuelve la objetivación se presenta en este contexto como la base para la dominación de la naturaleza como su otro externo reificado a un lado queda el mundo tasado por ese modo instrumental de apreciar la naturaleza al otro extremo ¿no es cierto? vemos el poder subjetivo con el que intenta dominarla junto a los otros valorar a partir de esta forma de interpretar el entorno significa reificación significa posesión significa explotación en la reificación sabemos todo se vuelve más rígido más estático las vivencias personales las experiencias los estados de conciencia aparentan ser algo distinto y ajeno a la naturaleza que rodea a ese sujeto en el espacio donde habita comienza a sentirse como un extranjero digamos en una tierra foránea la política bélica neocolonialista de grandes potencias mundiales el éxito del capitalismo para una minoría el especismo exacerbado del homo sapiens la impotencia tanto de la técnica como de la ciencia forman parte de un optimismo que claro mucho o sea es un optimismo mucho más engañoso y claro el homo faber no puede digamos afrontar y detener en el fondo el sobrecalentamiento global la pérdida de la biodiversidad la deforestación la desertificación la superpoblación o sea todo eso en el fondo pasa a ser el auténtico rostro de un pesimismo mucho más profundo y realista la pérdida de interés en el trabajo el temor a ser víctima de dinámicas carcelarias entre la población civil la estadística de la depresión la angustia el alcoholismo la psicosis el homo sapiens de alguna manera ya no puede sentirse parte integral de un mundo que se ha vuelto en sí mismo hostil tanto la visión que proyecta de la naturaleza como la ruina a la que ha sometido el medio ambiente son partes de uno todo y si bien no es justo sugerir no es cierto que con Bay y con Descartes se originaron los daños ambientales del siglo XXI eso es obvio digamos en términos epistemológicos tanto la creencia de la idea de manipular la naturaleza en cuanto fin del conocimiento como a su vez la noción de res extensa posible gracias sabemos a la res poquitans y la infinita eso ayudó a consolidar ideológicamente una hermenéutica reificadora al haber academizado y legitimado las nociones técnicas y mecanicistas de la realidad que fomentaron en el fondo una visión instrumental y calculante de la naturaleza en la interpretación reificadora del pensar se agudiza del optimismo operativo eficiente de la razón en cuanto cálculo progreso ganancia el resto de las especies ya ni siquiera son objetos neutros sino que quedan reducidos a materiales de explotación el hombre cree imperar sobre la naturaleza y la razón se convierte entonces en arma para poder de alguna manera legitimar su superioridad frente al resto de los seres vivos vistas y las cosas es posible entender la verdad que rige en la ideología extractivista que impera desde la modernidad hasta nuestros días de mano de la razón suficiente y que acorde con los fines económicos que persigue fomenta la máxima explotación y la devastación de los recursos que atesora el conscientes de esta interpretación dicotómica de la naturaleza concebida como lo otro como lo distinto de uno es posible sondear las huellas del muro ontológico existentes entre el yo y aquello que es ajeno digamos a esa individualidad rotunda en dinámicas estimadas tan extendidas digamos de dominio como pueden ser las del racismo especismo sexismo o sea todas estas formas en el fondo de discriminación se forjan se institucionalizan cuando el principium individua tionis sea transformado digamos en ley del ser y bueno como lo que uno se puede preguntar no es cierto si esto ha sido lo característico en general de todo ser humano en relación con la naturaleza o de una buena parte de la humanidad o el de la particular civilización occidental imperante y aquí claro es interesante observar que aunque el planeta parezca haberse rehecho para los fines no ser todo el hombre no han sido todos los seres humanos quienes las han llevado por esos territorios interpretativos sino ante todo sociedades en particular con procesos de producción de ambientes que resultan dañinos que resultan destructivos lo que sagraba obviamente en la modernidad entre otras cosas dado los alcances globales del desarrollo tecnocientífico la visión por ejemplo que predominó en la América precolombina era la de un mundo sagrado íntegro el océano las montañas los ríos los árboles lagos mares eran contemplados como parte de las relaciones intrahumanas no constituyendo una entidad externa e independiente de la cosmovisión de quien la contemplase los indígenas en América tenían en general un sentido de pertenencia de integridad con el cosmos al igual que consigo mismos y sus semejantes que hoy sea perdido los volcanes explicaban el origen de los primeros hombres de la tierra para los mamuches el sol la luna el aire solían ser representados por los aztecas mediante formas humanas los mayas por su parte tuvieron una multitud de dioses entre los que sobresalen las divinidades de la lluvia y el maíz los incas según contaban fueron civilizados por Manco Capac y Mama Oclo hijos del sol sin incurrir en romanticismos poco fundados resulta innegable que aun cuando ciertas costumbres no estuvieran exentas de prácticas antiecológicas o especistas quemas extensivas de bosque creadas formas de sacrificio animal se podría sostener que en términos epistemológicos ellos no establecían una distinción tan clara tan radical podríamos decir entre lo humano y lo no humano en este proyecto asimilaciones desinteresadas de la naturaleza estamos justamente en la búsqueda de relaciones pacíficas con la naturaleza en este contexto intentamos asimilar la noción de compasión Schopenhaueriana una cosmovisión que tiende una hermandad hacia las sabidurías orientales buscamos adentrarnos también en la noción de AIMSA no violencia del budismo hinduismo y AIMISMO en los móviles anti-especista de las éticas animales en el extensionismo de las éticas ambientales en la noción de responsabilidad yunasiana en el pensar meditativo la serenidad ¿no es cierto? y otros valiosos aspectos que están desarrollando los participantes de este coloquio todos estos son casos y elementos filosóficos en los cuales se revelan ¿no es cierto? con máxima claridad que el problema de fondo radica en que el hombre desde sus valores entre los que incluye el conocimiento otras razones suficientes se ha engolfado en modos de vida y en una cosmovisión que fomenta la producción en base al entorno de manera destructiva no es debido a la urbanización de las grandes sociedades en las que vive la mayor parte de la población mundial que no sea posible digamos retornar a la naturaleza porque el hecho es que ya estamos en ella pero atrapados en una dinámica reificadora deteriorante productora de ambientes lesivos reivindicar por consiguiente el estatus ontológico ambiental supone una disposición filosófica orientada hacia la naturaleza en cuanto a naturaleza una mirada desinteresada de la misma adentrarse en esa interioridad implica de alguna manera emprender un viaje interior de quien lo está realizando para poder sondear y poner en suspenso esa misma ratio suffixens que nos aleja y retrae de esa valiosa experiencia entonces de alguna manera la filosofía ambiental intenta considerar albergar un conjunto de seres un conjunto de condicionantes de circunstancias materiales sociales políticas económicas éticas en que alguien o algo en cuanto no cierto agente y sobre todo en el caso de los seres vivos no cierto no humanos en cuanto pacientes morales estemos inversos muchas gracias estimadas estimados a mí me gustaría que justo en relación a ese concepto que mencionaste en tu ponencia y que ahora está en tu respuesta ver si te puedes explayar un poquito y que nos contaras más acerca del feminismo que seguro para muchos es un término nuevo y cómo va a ser de otra manera con la afición que tiene esta mujer a la invención de geologismos a veces se excede un poco sucede con otros autores anglosajones también por ejemplo Glenn Albrecht el australiano que también se le deja su aire y en una sesión como esta yo creo que se puede inventar tres o cuatro palabras nuevas con Ginny Batson pasa un poquito eso pero bueno fluminismo como apunté pues es un neologismo construido por ella a partir de la voz flumen río esa ese pantarrei de Heráclito todo fluye todo se encuentra en un movimiento constante son las relaciones las que nos importan más en el mundo más que los más que los seres es un poco la antirraificación por enlazar con lo que estabas exponiendo ahora tú Sandra y entonces tiene tiene interés o sea es solo ir un poquito más allá de ese debate pues que ha durado varios decenios en la en la ética ambiental en torno a biocentrismo ecocentrismo y entonces señalar ella las insuficiencias de las posiciones clásicas digamos tanto biocéntricas como ecocéntricas aspectos en los cuales nos dejan siempre pues un poco un poco dubitativos y proponer que si en vez de fijarnos en esas totalidades que son los ecosistemas o en vez de fijarnos en los organismos individuales nos nos centrásemos sobre sobre todo en en los los nexos los vínculos y las y las relaciones entre entre ellos dentro de una concepción pues así sistémica por lo su modo podríamos podríamos avanzar y yo creo que es interesante ella lo desarrolla además en ese libro Fluminismo de la mano de una una escritura que se acerca a los fenómenos naturales de forma muy con una capacidad de atención enorme hacia lo pequeño hacia lo diminuto dentro de los marcos más amplios y entonces tiene páginas o sea desarrolla también páginas muy muy hermosas pues un poco de como desde la pluma de una naturalista muy muy observadora que tuviera por detrás pues toda esta inquietud filosófico ético filosófica y ético-política que es la que es la suya porque el libro pues incluye también consideraciones sobre el 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 desastre pues que la la teoría económica convencional el marginalismo neoclásico supone para para el mundo vivo ¿no? a través de con todas las todo la reverberación que eso tiene a través de de toda nuestra nuestra cultura entonces por ahí por ahí va es un es una autora interesante y además relativamente poco poco escuchada o sea que vale la pena que le prestemos un poco de un poco de atención yo por eso me propuse a estudiantes míos ya de de cuarto curso que tradujera hicimos una una traducción colaborativa del libro y lo publicamos ahí en ediciones del del genal o sea fue también pues un un ejercicio universitario en el grado de en el grado de filosofía y ya que como tengo la palabra voy a aprovechar también para hacer yo si puedo una una pregunta una observación a Gelson me ha interesado mucho también tanto su la exposición suya como la de como la de Sandra las dos han sido muy enriquecedoras sería como advertir un poco o sea no habría que cargar tanto yo soy un gran admirador de de Jonas también lo tengo lo tengo muy alto en el panteón ahí de mis de mis santos filosóficos pues también también está pero habría que tener un poco de cuidado con esa visión tan restrictiva de la utopía yo creo que hay que entenderla pues en el contexto polémico en el que andaba él ahí pues contra Bloch y demás pero es demasiado yo creo que es demasiado restrictiva o sea pensar la utopía solo en términos de abundancia material y de liberación del trabajo que efectivamente es cuestionable por las por las razones que tú señalabas no agota ni mucho menos el campo de la de la imaginación utópica quiero decir que hay o sea no podemos ceder eso y basta con pensar en dos grandes nombres pues en Ryan Eisler ahora mismo se anuncia la reedición acá en España de su gran libro El cáliz y la espada en Capitán Swing la editorial Capitán Swing bueno Eisler se supone que lo que está haciendo son como historia y ciencias sociales pero hay bastante de mirada utópica en fin hay un debate abierto interesante supongo con los colegas prehistoriadores arqueólogos e historiadoras pero digamos leyéndola yo creo que es difícil no ver que en esa mirada hacia nuestro pasado pues hay un empuje utópico enorme y por supuesto no tiene nada que ver con con esa abundancia material industrial o la idea de liberación del trabajo a través de las máquinas nada en absoluto o si uno piensa mirando hacia adelante en lugar de hacia atrás en la literatura de una Úrsula Leguín pues también tendríamos ahí un tipo de imaginación utópica que no queda prendida dentro de esas expectativas de abundancia material productivista o sea que simplemente pues por en fin no no cedamos lo utópico tan fácilmente diría yo perfecto Jorge muy muy obrigado muchas gracias por tu cuestión me he dado la oportunidad para para explicitar un poquito más la cuestión es que precisamente creo que usted que conoce Johanna hace todo lo que conocen sabe que la parte de su libro que se dedica a la crítica a la utopía que es la última parte es fuerte es una cuestión fuerte para su propuesta de responsabilidad y si está centrada en las cuestiones quizá así político económicas él habla de una dieta socioeconómica que está amparada en la idea de una utopía del progreso tecnológico y la idea de progreso para Jonas es muy fuerte porque es la marca central de la modernidad de estas cosas que por ejemplo Sandra habló ahora de Descartes de los otros o sea del programa beiconiano como él habla entonces el progreso es parte de esto la cuestión es que en la modernidad el progreso se tornó el mismo vamos a decir la única utopía posible o sea esta es la cuestión porque si se podría se podría contradicir la cuestión de la esta cuestión en Jonas a partir de Jonas diciendo que quizás su propia filosofía su propia propuesta va a ser una nueva utopía pero si una nueva utopía desde que se comprenda que es una utopía no centrada en estos aspectos del progreso tecnológico o sea no solamente basada en el desarrollo en el progreso de la exploración del consumo en estas cosas en estas otras cosas y esto podría nos llevar a una pregunta sobre el vamos a decir la la meta la la el objetivo de de su propia obra con su nombre de principio de responsabilidad que él mismo reconoce como una alternativa al principio de esperanza o al principio de esperanza de Ernest Bloch y como yo yo insisto a veces me gustaría de siempre acentuar que quizás Jonas mismo estaba un poco incorrecto sobre su proyecto porque para mí su libro es más una alternativa al principio de indiferencia de por ejemplo que él identificó por ejemplo en Heidegger y en todo el mundo gnóstico que él por su trabajo reconoce como vamos a decir como herdero como como herdado también por el existencialismo contemporáneo entonces todo el sentimiento de indiferencia que marca la relación contemporánea del hombre con el mundo y de otro lado una indiferencia que la en el tiempo del gnosticismo se revelaba como una hostilidad entonces hablar de responsabilidad es hablar no de hostilidad en relación al mundo ni siquiera de indiferencia en relación al mundo pero de un compromiso de un engajamiento como se dice en español engajamiento más fuerte de un ser que se reconoce como parte como morador como habitante de un mismo mundo de una misma casa ahí la idea de casa común es muy fuerte o sea para eso decir que si hablas en contra de la utopía en contra de la esperanza es verdad pero el problema al final es siempre el problema de la hostilidad que va a dar o de la indiferencia que abre la tierra para la exploración porque sin teleología sin valor la naturaleza va a ser un mero objeto para la exploración explotación No, súper interesante súper interesante tu respuesta Yelson además que en el caso de la filosofía de Hans Jonas de alguna manera la crítica a la utopía atraviesa toda su obra porque la misma heurística del temor es decir que ya no digamos no estemos motivados nosotros a hacer acciones que cuiden el medio ambiente digamos o que de alguna manera lo pongan en una situación de vulnerabilidad que no implique eso el horizonte de alcanzar la utopía sino más bien todo lo contrario más que estar motivados por la utopía lo que nos tiene que motivar es evitar el peor de los escenarios ambientales posibles entonces la heurística del temor en ese sentido es eso ¿cuáles podrían ser las consecuencias de mis acciones si es que emprendo una acción que puede terminar afectando una vida humana auténtica sobre la tierra y él entiende por autenticidad y la preservación del medio ambiente la identidad la identidad biológica de la especie y esto es muy muy bien Sandra porque solo un complemento porque el problema de la heurística del temor que sí una alternativa a la cuestión de la utopía o la esperanza es que el problema es que la utopía siempre piensa que todo va bien que todo va a ser que las consecuencias de nuestras acciones van a tener suceso van a tener un buen resultado este es el problema de la tecnología hoy que está basada en la utopía cree que podemos hacer todo lo que hacemos porque hay garantías de que lo que hacemos es bueno entonces vamos a tener buenos resultados y la heurística del temor piensa el contrario quiere por tanto destacar los problemas dar preferencia al prognóstico negativo para que salgamos de esta creencia ciega en la tecnología o sea en el utopismo tecnológico se trata en verdad de llamar la atención para la ética porque donde hay estas creencias ciegas en la utopía no hay ética porque es desnecesario es ocioso preguntar si tus acciones van a tener buenos o malos resultados cuando de antemano sabes que van a tener solo buenos resultados entonces todo el discurso toda la retórica de la tecnología es utopista en este sentido de que prega solo cosas buenas para el futuro entonces gracias por por lembrar el problema del temor un ponente acá nos está preguntando un poco en la línea de defensa de Bacon si podría decirse que como hombre de su época en ilustración si era optimista respecto a la capacidad humana de que mediante la razón se podría lograr un bienestar global claramente el ser humano no se ha conducido bien y ha propiciado una trayectoria de colapso ecológico entonces lo que él se cuestiona un poco si lo que en este coloquio estamos tratando de revertir no es cierto si esta trayectoria a través de la razón revertir a través de la razón si no estaríamos bajo ese supuesto optimista de Bacon eso me lo pregunta no es cierto a mí y y lo que yo le respondería es un poco que en esta búsqueda de asimilaciones desinteresadas de la naturaleza hay móviles sobre todo los móviles pensemos los móviles orientales la noción de Aimsa que están digamos central en en el yainismo hinduismo pero también por ejemplo la noción de la compasión ¿ya? la compasión padecer con no son considerados que que en el caso no es cierto de esta filosofía se presenta como el único móvil moral auténtico no son pensados móviles racionales ¿ya? son pensados móviles que están en un nivel más profundo ¿ya? y que por lo tanto parecen incluso muchas veces difíciles de ser enseñados ¿ya? se puede propiciar se pueden hacer intentos pero pero la compasión por ejemplo supone un estado de conciencia en el cual el ser humano al ver el sufrimiento del otro digamos se olvida de sí ya de los intereses que están centrados en su yo es decir se disuelven digamos un poco las barreras propias del principio individuation se corre el velo de maya como llaman los hinduistas y la persona claro se da cuenta que su propio yo no es solo su cuerpo sino que de alguna manera hay una hay una dimensión común ¿ya? y esta tiene que ver en el caso de la compasión con el sufrimiento de otro ser vivo ¿ya? entonces se accede como una dimensión común con el otro en el cual se intenta avainar su dolor uno no está calculando digamos al sentir compasión de los beneficios que uno puede tener al ayudarlo o no puede ser que la mayor parte de las veces el ser humano obre así pero en el caso de la compasión como un móvil moral digamos se presenta como un estado desinteresado de desinterés la persona se olvida de sí y realmente se sobrecoge por el dolor del otro y por lo tanto lo mueve digamos a tratar de ayudarlo todas esas dimensiones digamos no no tienen que ver necesariamente con un conocimiento no tienen que ver con un conocimiento abstracto ya sino más bien con un conocimiento intuitivo directo de la realidad ya no es una cuestión teórica por eso se dice en la misma línea de que la filosofía debe operar con conceptos pero no sobre conceptos o sea como que la racionalidad lo conceptual es un medio pero en el fondo no es el fin de la filosofía y en este caso podría ser de la ética es un poco son diversas perspectivas digamos que se que se han desarrollado y que son muy interesantes en la línea investigada cuando Sandra Bagdano me invitó a vincularme a su proyecto acerca de una relación desinteresada con la naturaleza me parecía una temática clave y al mismo tiempo una cuestión peliaguda para las sociedades altamente modernas razón por la cual propuse revisar esta temática en el contexto alemán en vez del latinoamericano ya que para este debate en América Latina y como vimos también en España se pueden recurrir a prácticas padrones y cosmologías y se está mucho más avanzado en la atención y conciencia acerca de este aspecto con relación a Alemania me atrevo a diagnosticar que ni una relación desinteresada ni mucho menos una relación pacífica con la naturaleza están dentro del espacio de discusión ni en los debates más críticos respecto al sistema neoliberal acelerado el cual ha transformado todos los valores en meras mercantías cuyo valor se establece en un precio monetario a primera vista esa denuncia podría resultar un poco paradójica ya que es cierto que aquí en Alemania se otorga un peso inédito a la cuestión ambiental con el movimiento ecológico y la política ambiental que se hacen presentes de forma masiva en el discurso político entre las generaciones jóvenes el movimiento de Fridays for Future tiene mucha repercusión como en todo el mundo hay un número de jóvenes muy comprometidos y también genera mucha atención mediática y el partido verde que tiene sus raíces en los movimientos ecológicos y antinucleares de los años 70 y 80 obtiene en los actuales sondeos por primera vez en su historia el lugar de la fuerza política con mayor porcentaje sin embargo analizada más a fondo con todo eso no se trata de una idea de relación desinteresada con la naturaleza que moviliza tanta atención y fuerza se trata más bien del miedo ya mencionado y de la conciencia desarrollada durante décadas pasadas de que no se puede seguir sobreexplotando la naturaleza ya que es la base de la existencia humana simplificando demasiado la motivación clave es el interés por sobrevivir justamente como especie y eso también implica que no hay espacio para debatir ponderar argumentos a favor o en contra de la protección del medio ambiente resulta tan urgente y necesario actuar ya para compartir el cambio climático que no son posibles por el momento críticas sistémicas en vez de eso se traducen las preocupaciones centrales en datos según la lógica del mercado por ejemplo la meta climática de que la temperatura media no suba más de 1.5 grados celsius número fijado por la cumbre climática de parís y la determinación de que esta meta se consiga por medio de la imposición de un límite máximo de la emisión de dióxido de carbono y por medio de impuestos para la emisión de este gas de efecto enganadero así como de implementar un sistema de negocio con los derechos de emisión ya mencionados por Jerson Oliveira en este sentido no existe un debate sino más bien existe un discurso que sanciona críticas o desviaciones con la atribución de irracional e inmoral lo cual a su vez también caracteriza las demandas políticas en general y voy a pasar este ejemplo de los Fridays for Future era solo para saltar un poco este lenguaje en que se habla sobre el medio ambiente en Alemania en este momento en este sentido la lucha ambiental actual no se ofrece como campo para discutir y reflexionar a fondo las posibilidades de una convivencia ética ni para desarrollar ideas acerca de la reestructuración de nuestras formas de actuar económica y ecológicamente sin embargo se llevan a cabo estos debates con intercambios de ideas con el metir de los pros y contras con la introducción de nuevos argumentos y con críticas constructivas ahora me gustaría explorar un poco más a fondo dos debates que me parecen destacar en cuanto que entre otros motivos también incluyen en su revisión la relación con la naturaleza primero pretendo echar un vistazo sobre el debate en torno a un comportamiento más justo en el contexto global a partir de de la argumentación del actual ministro de cooperación económica Gerd Müller de la Unión Social Cristiana Partido Conservador de Bavaria Müller critica nuestro comportamiento nacional como injusto es decir argumenta con base en un razonamiento ético lo cual es peculiar porque parece fuera de tiempo ya que está en desuso por parte del discurso neoliberal que suele subrayar en sus argumentos los intereses propios y las ventajas de las medidas para los electores en el caso de este debate se trata de la ley de las cadenas de producción que está por ser ratificado ojalá aún en este actual periodo de legislatura todavía hay que convencer a buena parte de las empresas alemanas porque temen sufrir desventajas competitivas si tienen que comprobar el cumplimiento de las normas laborales y medioambientales también en sus zonas de producción en el extranjero y es cierto que el razonamiento de la injusticia de la situación actual no funciona como el único argumento el ministro de asuntos laborales y sociales juberto sáil del partido obrero social democrata si subraya las ventajas vinculadas a las propias intereses como son el declive del entusiasmo por producir en el extranjero que se compensa con un aumento del entusiasmo por producir dentro de Alemania sin embargo el ministro de cooperación económica plantea en su libro de 2017 con el título injusto para una globalización más ajustada el argumento ético de la injusticia y lo ha venido a defender los programas de debate político en la televisión pública va en la dirección de una relación más desinteresada con los otros pueblos a base de la dignidad humana también se menciona la naturaleza porque se trata de estándares laborales y de protección del medio ambiente pero esta relación queda más bien indefinida esto es Gartmüller no se pronuncia claramente respecto a si la naturaleza tiene un valor propio o que si su valor se deriva de su importancia para una vida humana digna en este sentido queda más claro el libro actual del ministro que lleva el nombre repensar cuestiones de supervivencia para la humanidad publicado el año pasado es verdad que también se aplica un razonamiento ético relativo a la naturaleza en los ocho principios de acción al final del libro cuyo quinto principio es debemos proteger la creación el sistema solar existe desde hace miles de millones de años mucho antes de que hubiera humanos en esta tierra había vida no tenemos el derecho a vivir por encima de nuestras circunstancias y a costa de las generaciones futuras sin embargo en su planteamiento de cómo se podría lograr la supervivencia humana el valor de la vida humana al final de las mediaciones se impone por encima y para que podamos sobrevivir los 10 mil millones de personas cantidad que podríamos alcanzar a mediados del siglo la naturaleza debe utilizarse bien de forma eficaz y sostenible no voy a leer la cita sino solamente comentarla aquí por razones del tiempo esa cita demuestra que las estrategias para la supervivencia se orientan en los parámetros éticos de la dignidad humana y también de la protección de la creación se expone un ejemplo de cómo no se pretende destruir espacios ambientales y además tampoco se debe desperdiciar el desierto y el sol y el viento que se regalan en abundancia allí es una argumentación equilibrada bien pensada y bien informada con todos los parámetros técnicos y incluso sigue siendo lo diría con la limitación que todavía no se puede presentar la solución de los problemas en torno a la extracción y el reciclaje de las materias primas para los paneles solares solo que demuestra en mi modo de ver que realmente es aún casi impensable que establezcamos una relación pacífica con la naturaleza aún en la argumentación más orientada en criterios éticos necesitamos y dependemos tanto de la naturaleza que como hombres modernos hombres técnicos acostumbrados a sentirnos capaces de resolver los problemas con soluciones tecnológicas adecuadas no conseguimos limitarnos a no actuar sobre ella parece que justamente cuando se comparan argumentos de peso hay demasiado en juego para eso otro debate social relevante en que también la naturaleza es un factor es el debate sobre el ingreso básico incondicional para todos los ciudadanos la red denominada ingreso básico se fundó en 2004 y tiene su base mayoritariamente en los partidos la izquierda y también los verdes estos últimos incluyeron en su programa a iniciativa de su base partidaria un pasaje que los orienta en esta dirección una voz prominente a favor del ingreso básico incondicional es el filósofo Richard David Precht que es autor de muchos libros de divulgación científica y que modera un programa de debates con enfoque filosófico en la televisión pública es interesante que en su libro cazadores pastores críticos una utopia para la sociedad digital de 2018 plantea su utopía alrededor del buen uso de los avances tecnológicos que permiten a los hombres que se liberen del yugo de ganarse la pan a través de un empleo remunerado argumenta que los avances hacen que el sistema capitalista de producción a base de mano de obra se torne obsoleto y desaprueba con mucha elocuencia los argumentos en contra del ingreso básico incondicional que debería reemplazar a la remuneración del trabajo como base de la vida ¿cómo financiarlo? A través de impuestos prioritariamente el impuesto a las transacciones financieras ¿acaso es injusto que todos reciban este ingreso básico aunque no lo necesiten? No porque los ricos pagarán mucho más para el sistema a través de sus impuestos que aquello que recibirán todos los ciudadanos en forma de ingreso básico ¿no colapsaremos bajo la afluencia al sistema social? No porque ya tenemos un sistema social de gran atracción en este sentido ¿Quién va a hacer el trabajo? Las máquinas si se trata de tareas monótonas los hombres trabajarán también si ven un sentido en lo que hacen y el ocio volverá a ser fuente de la creatividad es solo en los pensamientos nocturnos un tipo de epílogo a la utopía desarrollada que Precht admite sus dudas y temores de que las posibilidades de realizarla no son buenas y es solo aquí también que se permiten cuestiones sin respuesta clara y más en forma de mediaciones ensayísticas al estilo de montaña o de los sueños nocturnos de Goya así Precht se pregunta compartir más y simultáneamente proteger los recursos será posible a escala mundial y no corremos el peligro de perder la vista de vista la biología y la ecología al vivir en mundos cada vez más digitales sentimos esta responsabilidad respecto a nosotros mismos y respecto a los demás animales de nuestro planeta en realidad los humanos y los animales deberían acercarse mucho más en el futuro como seres biológicos y emocionales como el otro de la inteligencia artificial sea naturaleza y no tecnología no es esa la sensación que invada quien mira la portada de este libro la encantadora de serpientes de Henri Rousseau de 1907 un idilio con la naturaleza pintado en la época de la segunda revolución industrial por un bretón de los suburbios de París que nunca vio un país tropical con sus propios ojos el sueño de una naturaleza intacta una simbiosis entre el hombre y el animal sumerge el bodejón del bosque primigenio en la luz irreal de luna anémica que colorea el cielo de un tono pálido y ilumina la hierba de fondo que resplandece como si estuviera sacada del tiempo resuena en ella una antigua emoción propia de la paz creativa de la naturaleza aquí el hombre no es amo y señor no transforma la naturaleza ni la explota en cambio es parte primordial de ella con tantas preguntas y mesetas de abstracción entre los humanos y la naturaleza que se nos presenta en este epílogo en forma de imaginario vinculado a un sueño irreal expresado por un pintor hace más de un siglo y a ese tan lejos del escenario que esposa de fantasía hacer eco de un antiguo sentido de la paz creativa de la naturaleza se podría preguntar a su vez sobre el porqué de la distancia enorme en cuanto a admitir no ser realmente parte primordial de esta naturaleza entendemos con las estrategias esforzadas por Gert Müller acerca de las cuestiones de supervivencia de la humanidad y la utopía detrasada por Richard David Precht acerca de la sociedad digital que en principio la naturaleza tiene un valor que transciende la vida humana pero que queda casi impensable incluirla como tal como un ente con que relacionarse de manera digna y pacífica de facto todo lo que somos como hombres todo todo lo que nos relaciona a la cultura y a la modernidad nos parece separar de la naturaleza tenemos aquí un punto muy sensible que se critica muy significativamente desde una posición feminista y post patriarcal en los esposos y discursos acerca del ingreso básico incondicional ya en 2016 es decir dos años antes de la utopia de Precht salió un volumen relevante que lleva por el nombre el ingreso básico incondicional perspectivas feministas y post patriarcales las aportaciones feministas critican que al igual que en el propio discurso neoliberal no se toma en consideración y no se incluye en los cálculos el trabajo reproductivo y renomado así como el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado a los niños y los mayores en las familias que sin embargo contribuye silenciosamente en gran parte al valor añadido social hasta en las más avanzadas sociedades inapretorios en su texto denominado la economía de la natalidad si se quiere el ingreso básico incondicional hay que pensar en la economía desde el principio humano pone en evidencia las dificultades que tienen los hombres modernos de asumir su vinculación con la naturaleza que existe durante toda la vida la investigadora suiza que se describe ser ama de casa independiente también recuerda a la forma reflexiva de plantear interrogativas en el momento de explorar las duras y los miedos y a poner el dedo en la llaga pregunta ¿por qué las y los defensores del ingreso básico para todos se pierden el argumento más fuerte para su causa? ¿por qué la sociedad patriarcal sigue creyendo que el trabajo femenino en el hogar es algo muy diferente del trabajo real? ¿por qué los hombres no les gusta comprometerse con los argumentos que provienen del movimiento feminista? ¿por qué desarrollan una resistencia especialmente cuando estos argumentos podrían extenderse en medio de sus preocupaciones? ¿por qué perciben la proximidad al feminismo como un debilitamiento de su masculinidad? ¿por qué las mujeres por su parte toman distancia del tema del trabajo doméstico de que comprensiblemente quieren emanciparse por fin? ¿por qué mirar a las madres y su trabajo indispensable para la vida les recuerda a su propia infancia y su propia vejez y su próxima vejez y por tanto la dependencia de todos no sólo de los seres humanos sino también de la naturaleza? ¿por pensar en la propia dependencia permanente se percibe como un insulto en una cultura que ha glorificado al sujeto autónomo durante siglos? Para no sobrepasar el tiempo concedido me gustaría respaldar este punto de vista y casi me atrevería a convertir todos estos signos de interrogación en puntos de frases de afirmación Muchas gracias por su atención En primer lugar lo presentado tanto por Chechu como por mí son más bien unas pinceladas unas conclusiones de una contribución de Chechu y otra mía a un libro titulado Vulnerabilidad Ambiental y Vulnerabilidad Climática en Tiempos de Emergencia publicado por la editorial Tirando Blanch y que justo salió el mes pasado se trata de una obra eminentemente jurídica pero que bueno que también incorpora contribuciones desde la ética también incorpora alguna contribución por parte de algún toxicólogo tratando de evidenciar esa necesidad de trabajo interdisciplinar frente a desafíos de carácter multidimensional como son esta crisis socioecológica que también han retratado las intervenciones previas tanto de Richman como de Sandra Oquedano por lo tanto lo primero que voy a hacer es esbozar muy brevemente esas promesas esos desafíos más bien que trae consigo el concepto de vulnerabilidad para que posteriormente Chechu nos presente también de manera muy sucinta por evidentes razones de tiempo pues como desde la ética del cuidado se puede aprovechar el potencial de la vulnerabilidad y qué respuestas podemos encontrar en el cuidado para hacer frente a esta crisis socioecológica como bien sabrán la noción de vulnerabilidad pues ha ocupado un lugar muy destacado en una gran variedad de enfoques provenientes de múltiples disciplinas académicas y detrás de la expansión de este término lo que yo identifico a grosso modo por supuesto son dos razones que se encuentran muy interconectadas entre sí la primera de estas razones vendría a ser la dimensión ontológica de la vulnerabilidad es decir aquello que puede ser considerado vulnerable no sólo alcanza todo lo vivo a esa materialidad biótica que en palabras de Ana Greer sino también pues a todas aquellas entidades capaces de verse afectadas por una perturbación una vez hayan sido pues como dice de forma casi poética otro filósofo del derecho que me gusta mucho Andreas Filipopoulos Mialopoulos hayan sido arrojadas y expuestas a las fuerzas del mundo la vulnerabilidad por lo tanto en este sentido emerge pues como una descripción ontológica de múltiples entidades de naturaleza muy diversa tanto individuos de distintas especies animales y vegetales especies en su conjunto países ciudades entidades incluso tecnológicas e inmateriales y esta amplitud descriptiva de la vulnerabilidad explica esta segunda la segunda razón y es la esencia transdisciplinar de este concepto nos encontramos ante un concepto que en mi opinión se halla entre y más allá de los dominios de cualquier campo académico específico que tiende a ser moldeado y adaptado por toda disciplina que se aproxima a la vulnerabilidad hasta finalmente transformarlo en un elemento apto para ser integrado en el enfoque epistemológico y ontológico característico de esa disciplina y es precisamente en ese proceso de adaptación disciplinar donde creo que se descubre toda esa versatilidad toda esa maleabilidad del concepto haciendo las veces por ejemplo de elemento de análisis a nivel sistémico y estructural a la hora de analizar la vulnerabilidad de los sistemas socioecológicos en esas investigaciones de clima y sociedad también por ejemplo como fundamento de teorías desde distintos enfoques teorías críticas que vienen a cuestionar esa idea liberal del sujeto o incluso también en ámbitos como la bioética por ejemplo se podría llegar a hablar de una capacidad prescriptiva de la vulnerabilidad adoptando desde luego es una posición contestada pero adoptando una forma de principio de protección y respeto de la vulnerabilidad humana pero también esta versatilidad esta maleabilidad del concepto pues ha propiciado la existencia de carencias conceptuales evidentes carencias que pueden ser atribuibles no sólo a un vaciamiento de contenido fruto de una utilización pues superficial del término una utilización que en definitiva viene a cumplir una función meramente ornamental sino que también observamos estas carencias cuando se produce una excesiva cuando considero que se produce una excesiva reducción en la conceptualización es decir cuando se limitan en exceso los límites definitorios del concepto pero también a pesar de estas carencias conceptuales se pueden identificar o al menos identifico tres elementos conceptuales comunes identificables a lo largo de todas las definiciones de vulnerabilidad que se manejan en múltiples disciplinas y que en definitiva pues vienen a derivar de ese origen etimológico de la vulnerabilidad vinculado con la susceptibilidad al daño es decir yo no veo en la vulnerabilidad un concepto polisémico sino que pues existen ciertos elementos conceptuales comunes entre ellos por ejemplo en primer lugar la existencia de un evento externo o interno a una determinada entidad que suponga una potencial perturbación para esa entidad el segundo de estos elementos conceptuales comunes vendría a ser la posibilidad de exposición a ese evento y finalmente el tercer elemento común pues sería el grado de sensibilidad o susceptibilidad de esa entidad a la perturbación que supone ese evento pero por más que también por más que identifiquemos elementos conceptuales comunes creo que estaréis de acuerdo conmigo en que toda investigación en definitiva que se preste a elaborar un enfoque basado en la vulnerabilidad y que reivindique no solamente ese valor descriptivo sino también el potencial que tiene la vulnerabilidad para fundamentar enunciados normativos pues inevitablemente se ve ante una situación de restricción de la realidad de objeto de estudio debido precisamente a esa dimensión ontológica que he mencionado y que tiene como consecuencia pues esa elasticidad y adaptabilidad del concepto de ahí que yo considero que es preferible pues construir un enfoque de este tipo en torno a una determinada entidad sin que ello por supuesto traiga consigo un detrimento en esa búsqueda de precisión conceptual en esa necesaria búsqueda de precisión conceptual o en un respeto en la medida de lo posible de esa capacidad descriptiva que tiene la vulnerabilidad permitiendo que esa misma conceptualización que se realice pues pueda ser compartida de manera interdisciplinar y esta necesidad de compartir de manera interdisciplinar una misma concepción de la vulnerabilidad pues encaja muy bien y se pone de manifiesto ante lo que comentaba esa existencia de desafíos de carácter multidimensional y que definen la actual crisis socioecológica crisis socioecológica que ha desarrollado Sandra Baquedano también Jorge Richman y desde luego en todos los trabajos y la amplia trayectoria de Richman pues viene a destacar esa conceptualización que al fin y al cabo capta de manera mucho más gráfica la realidad actual en contraposición pues con otras conceptualizaciones como crisis climática o crisis ambiental no se trata de una crisis socioecológica y en este contexto pues se evidencia que la constante susceptibilidad al daño no solamente de todo el orden vivo sino también de los ecosistemas que proporcionan las mismas condiciones necesarias para esa vida para la continuidad de la vida y la vulnerabilidad por lo tanto en definitiva se revela en este escenario de crisis pues como una cualidad inherente a proteger y viene a estimular o consideramos que debería de estimular enfoques éticos políticos y jurídicos que incorporen ese como elemento principal la vulnerabilidad y Chechu te paso la palabra bueno pues muchas gracias Pablo yo no me resisto a dar las gracias también a los organizadores por esta amable invitación y a Pablo por permitirme hacer una nota al pie de lo que él ha explicado estupendamente bien sobre el concepto de vulnerabilidad en realidad podríamos parafraseando a Rawls nosotros nos tomamos en serio la vulnerabilidad y entonces queremos mostrar que no solo en su dimensión descriptiva que ya se ha comentado lo que supone con respecto a nuestro mundo la extracción de recursos de la biosfera el depósito de residuos y contaminación la huella ecológica que ha superado con creces todos los límites de la capacidad bioproductiva del planeta y sobre todo lo que tiene de degradación sustancial de la vida de la vida humana y de la vida en general el cambio climático el equilibrio de los océanos la alteración del ciclo de nitrógeno la desaparición rápida como hemos comentado de especies de flora y fauna la pérdida de ecosistemas en bloque la erosión del suelo y la desertización la contaminación química y el crecimiento de la población humana y pautas de consumo elevadísimo todo esto podríamos decir que serían elementos característicos de una dimensión más descriptiva de la vulnerabilidad y que remiten a un escenario de emergencias complejas donde hay un conjunto como se ha dicho también de crisis superpuestas de carácter social cultural y medioambiental que conducen por esta vía a una autodestrucción como decía Sandra hace un momento Jorge Richman en alguna de sus publicaciones dice que el ecocidio va de la mano del genocidio humano y como cohabitantes de la tierra estamos inerudiblemente vinculados con nuestra casa común en este destino que parece en este momento inevitable porque estamos hablando de daños catastróficos que no se pueden compensar que son permanentes e irreversibles y ante los cuales los mecanismos tecnológicos no pueden salvarnos hay que huir también como decía Jason Oliveira hace poco de esa idea del solucionismo o del utopismo tecnológico porque realmente no siempre es posible compensar esos daños porque son daños sistémicos y catastróficos pero yo quería volver un poco a una dimensión normativa de la vulnerabilidad porque nos la tomamos en serio porque en la medida en que existe esta exposición al daño tenemos que hacernos cargo tenemos que responder de esta situación de emergencia de riesgo sistémico y de daño y en este responder está la noción de responsabilidad que también nos ha contado Jason en el contexto de la explicación sobre Hans Jonas planteamos un deber ético elemental que sería un imperativo del cuidado digamos que para impedir minimizar mitigar el daño las áreas o espacios de vulnerabilidad debemos ser cuidadosos y debemos cuidar frente a otras fundamentaciones éticas procedimentales como el imperativo categórico kantiano o abstractas como el principio de utilidad el imperativo del cuidado remitiría a una regla básica la de no dañar no dañar ni por acción evidentemente pero tampoco por omisión y aquí están las omisiones intencionales o negligentes por falta de previsión y de precaución precisamente Carol Gilligan una de las teóricas de la ética del cuidado decía en su en su libro Different Voice que una ética del cuidado se apoya en la premisa de la no violencia que no se debe dañar y esto tiene que ver directamente con el lema que nos convoca que es el buscar esas relaciones pacíficas con la naturaleza frente al paradigma del homo bélicus al que se ha referido Sandra al principio en la presentación de la jornada por lo tanto el cuidado es una respuesta a la emergencia ecosocial porque hay que recordar que la vida la trama de la vida no solo la vida humana es inconcebible sin relaciones de cuidado y han sido precisamente las llamadas éticas del cuidado las que han puesto en el corazón de la teoría ética y política esta idea de cuidado al situarlo en el centro de la reflexión ética otras teorías habían hablado del cuidado pero lo hacen desde la constatación importante del papel que desempeña el cuidado en una determinada concepción de la moralidad y sobre todo en la importancia de la interdependencia entre los seres humanos y el resto de seres vivos y el entorno es decir la idea de cuidar del otro y del otro como lo correcto lo bueno es lo que singulariza la propuesta de las éticas del cuidado hay una definición muy conocida de Joan Tronto otra de las técnicas del cuidado que lo define de la siguiente manera y creo que es una definición muy útil para situarnos en este contexto de cuidado en un mundo vulnerable dice Tronto que el cuidado es una actividad que incluye todo aquello que hacemos para mantener continuar y reparar nuestro mundo de tal forma que podamos vivir en él lo mejor posible dice además ese mundo incluye nuestros cuerpos nuestro ser en relación nuestro entorno todo lo cual cultivamos para entretejerlo en una red compleja que sustenta la vida y esto tiene mucho que ver también con lo que hablaba Jorge Richman de su visión simbioética de su propuesta de simbioética de hecho se pueden resumir los valores y prácticas asociados a la ética del cuidado del siguiente modo tiene que ver con prestar atención a los otros y al contexto tiene que ver con sensibilidad para las necesidades del otro y lo otro tiene que ver con el énfasis en la vulnerabilidad como hemos dicho pero también en la interdependencia y sobre todo tiene que ver y esto sí que conecta directamente con la propuesta simbioética con una comprensión relacional del individuo de la existencia donde que incluye a toda la biosfera y que tiene que ver con la idea de conexión y de vínculo y de nexo frente a la imagen que nos ha descrito Sandra la imagen moderna de ese yo desvinculado y atomizado separado y completamente libre de cualquier lazo y de cualquier nexo con sus congéneres y con el entorno y además esta atención hacia el otro y lo otro remite a dos características esenciales del cuidado una es y se ha hablado mucho de ello anteriormente la compasión y la otra es la responsabilidad precisamente la vulnerabilidad la fragilidad la susceptibilidad para sufrir un daño es el fundamento de la compasión lo que Rittman también llamaba el amor compasivo compadecer se refiere a compartir de algún modo la desgracia y el mal y es una actitud ante el mal del otro en el que reconocemos nuestro propio mal es una actitud que rehúsa considerar el sufrimiento y el daño cualquiera que sea como un hecho indiferente y también hemos hablado Jason ha hablado precisamente de la indiferencia que sería esa auténtica enemiga yo diría de la responsabilidad y de la compasión también porque precisamente la compasión y la congratulación son expresiones de un principio más general de simpatía o empatía ese ejercicio por el cual nos ponemos de algún modo en el lugar del otro y de lo otro en el lugar del daño ante el que debemos dar una respuesta por lo tanto responsabilizarnos hacernos cargo de ahí que la compasión se conecta con la responsabilidad y las dos constituyen los elementos conceptuales clave de este enfoque del cuidado que proponemos en definitiva estas emergencias complejas y superpuestas que son las características del antropoceno esta era de los humanos porque realmente tienen un origen en la propia intervención de los seres humanos y que son el cambio climático el agotamiento de las materias y fuentes de energía la pérdida de la biodiversidad pero también el incremento de las desigualdades sociales hunden sus raíces en una visión de la vida que contempla a los individuos a todos los individuos pero especialmente a los humanos como independientes y aislados tanto de la naturaleza como de sus congéneres por lo tanto una ética para un mundo en emergencia que es en el que nos encontramos ahora se tiene que centrar en los cuidados para responder a nuestra esencial condición vulnerable y eco interdependiente desde luego nuestro modelo actual de sociedad le ha declarado la guerra a la vida aquí sí que utilizamos el lenguaje bélico porque la relación no es en absoluto pacífica y sólo desde el cuidado se pueden preservar opciones de vida buena para los seres humanos para las demás criaturas y para la naturaleza de la que somos parte ese es un poco el último punto que queríamos destacar muchas gracias y a mí me interesa presentar algunos un borrador la verdad de las cosas de algunos apuntes que creo yo señalan algunas directrices para un posible giro ambiental de la teoría crítica giro de la teoría crítica que hoy es inexistente así que organizaré mi presentación en algunas breves premisas que constituyen este borrador la primera premisa me parece a mí debe hacerse cargo del estado actual de la discusión en filosofía ambiental si bien la pregunta por el medio ambiente en tanto pregunta filosófica no comienza con Hans Jonas el tema ya estaba prefigurado de alguna manera en Rousseau en Nietzsche en Marx Heidegger como ustedes saben de alguna manera el cuidado del medio ambiente como tema filosófico aparece con Jonas frente al devenir de la razón técnica tanto la ciencia como la técnica es puesta en cuestión por la puesta a disposición de un poder devastador que sobrepasa la capacidad de regeneración de la vida de este punto de vista en su texto el principio de responsabilidad Jonas apunta al diagnóstico sombrío de un nuevo estadio de la relación metafísica con el ser que se traduce en una incapacidad de los ecosistemas para regenerarse y sobreponerse a su destrucción lo que implica que la idea misma de progreso como vector histórico queda puesta en cuestión para ello Jonas elaboró una jurística del temor al fin de trascender normativamente las éticas existentes sin embargo el postulado de Jonas se enfrenta a mi juicio una dificultad mayor para la fundación de una filosofía ambiental y su rendimiento normativo al compartir los mismos presupuestos que organizan la razón en la modernidad en su posición de res extensa res cojitans sensibilidad y entendimiento como lo vemos en Kant o derechamente la posición sujeto-objeto que han organizado la puesta a disposición técnica de la naturaleza lo que Sandra hace un momento llamó el programa baconiano ¿no es cierto? en efecto Jonas articula a sí mismo un concepto de naturaleza que orienta el conocimiento de los ecosistemas pero que comparte en lo fundamental el mismo objetivismo científico en que se sustenta la destrucción del medio ambiente dicho de otra manera las ciencias de la vida a las que alude Jonas en su texto ecología genética biología siguen estando insertas en un paradigma de la razón que mantiene la separación del hombre y la naturaleza al presentar la vida como un objeto de pensamiento con lo cual la ecología opera al interior del mismo horizonte metafísico que precisamente se busca denunciar segunda premisa esta objeción a mi juicio afecta igualmente la otra vertiente que irriga de forma más reciente la ecología y concretamente la ecología política que es la biopolítica para Foucault y sobre todo para los continuadores de este la vida es objeto de técnicas disciplinarias a través de las cuales se estructuran las políticas de la vida sin embargo por revolucionarias que sea su registro de lectura la aproximación a la vida no es menos objetiva que la crítica anterior al organizarse a través de una clave de lectura apoyada en las ciencias sociales y particularmente en la historia como órgano de análisis a su manera el objetivismo científico también opera al interior de esta vertiente de pensamiento ¿cómo resolver este impas? impas tanto más grave puesto que está en juego es la emancipación de la vida no solo frente a la lógica de dominación que le impone la razón moderna sino derechamente de su destrucción tercera premisa me parece que una aproximación categorial correcta a la crisis ambiental debe distinguir entre vida y naturaleza si bien de un punto de vista lexical la distinción no parece trascendente de un punto de vista ontológico la distinción es enteramente determinante en efecto allí donde la naturaleza implica pensar el fenómeno de la vida a partir de su objetivación la vida en cambio es el horizonte de toda experiencia posible ella trasciende todo acto de objetivación de tal suerte que la vida no es a partir de una experiencia sino que la experiencia es a partir de la vida la vida hace posible la experiencia digámoslo así dicho de otro modo la vida para preguntarse por ella es antes que nada vida para un viviente me parece entonces que la pregunta por la cuestión ambiental debe formularse a partir de la condición del viviente que es inseparable de su entorno y más concretamente a partir de sus vivencias insertas en un entorno sin embargo para evitar una fenomenología de la vida o una cierta fenomenología de la vida y con ello una cosmología y el riesgo que conlleva de recaer en una metafísica especulativa que está representada en pensadores modernos como Renaud Varas el pensador francés me parece que este camino debe asumir un elemento correctivo de carácter posmetafísico ¿por qué este elemento posmetafísico? porque me parece imperativo abandonar la crisis metafísica de la modernidad a la cual está indisolublemente ligada la crisis ambiental ello pasa a mi entender por considerar la eficacia del medio ambiente en la segunda naturaleza de toda sociedad humana la cultura ello implica que no nos relacionamos con un medio ambiente de forma neutra sin más sino que este medio ambiente ostenta un sentido determinado para una sociedad de este modo la relación del ser humano a su entorno a partir de sus vivencias implica que en esa interacción con el entorno este entorno encuentra eficacia simbólica en la cultura desde este punto de vista la cuestión ambiental pasa a ser inseparable su elemento social y más concretamente de la dimensión simbólica de tal manera que la identidad colectiva e individual de los miembros de una comunidad pasa por estar indisolublemente determinada por un entorno preciso donde interactúa el entorno natural en lo social de tal forma que un determinado medio ambiente ostenta una eficacia en la cultura de una comunidad determinada de la cual es inserapada es inseparable mutatis mutandis la cultura en determinada sociedad encuentra su eficacia simbólica en un entorno medioambiental determinado de este modo y esto sobre todo lo podemos encontrar en las culturas indígenas americanas de este modo déjenme darles un ejemplo para poder explicar la idea que intento desarrollar la machi que es la curandera en nuestro pueblo indígena mapuche la machi es inseparable del menoco el menoco en la lengua mapuche es el manantial que constituye el reservorio medicinal de la curandera que en nuestro pueblo mapuche tiene el nombre de machi pues bien la machi es inseparable del menoco de tal manera que la preservación del ser de un miembro de esa comunidad en este caso el ser de la machi depende de la preservación de un medioambiente determinado que lo rodea y donde se articula la cultura donde se articula la eficacia simbólica de la cultura esto último me parece extraordinariamente relevante desde un punto de vista normativo pues frente a imperativos de conservación de la naturaleza como si la naturaleza fuese una entidad exterior y distinta y opuesta al hombre este nuevo orden de consideraciones implica transitar a una forma de humanitas que no es pensable separadamente de su entorno natural y en que las exigencias normativas de una plena vida plena y realizada de los individuos sean asimismo inseparables de su entorno ambiental en definitiva la crisis ambiental es en buena medida la crisis de la modernidad lo que supone la necesidad de superar y sobrepasar los mismos términos de la modernidad que piensa en términos de oposición lo humano a lo natural y que se refleja en el homo moderno que se piensa precisamente en abstracción de un medioambiente determinado como bien expuso Sandra con anterioridad en su ponencia cuarta premisa pensado en estos términos la cuestión ambiental puede ser elaborada puede ser elaborada la cuestión ambiental a partir de una filosofía social que busca denunciar la forma de dominación del medioambiente implícita a una razón instrumental en la modernidad ¿en qué medida la teoría crítica de la escuela de Frankfurt puede responder a este desafío? pues bien resulta interesante comprobar que tanto Horkheimer como Adorno intentan pensar en el texto la dialéctica de la razón la deformación de la razón como una razón que se traduce en la dominación del hombre por el hombre a partir de un modelo de racionalidad organizada en torno a la dominación de la naturaleza de tal manera que es esta relación distorsionada con la naturaleza la que estaría a la base del malestar de la sociedad moderna por su parte para Habermas siguiendo a Arnold Gehlen en su texto conocimiento e interés el ser humano es esencialmente indeterminado y por lo tanto se conduce en su conducta a una acomodación con su medio ambiente a partir de un compromiso práctico y corporal con el entorno que es determinante para la construcción de la razón sin embargo a partir de su texto lógica de las ciencias sociales que le sigue en la obra Habermasiana Habermas abandonó este campo original de investigación de carácter ambiental la determinación del sentido comunicacional no pasará por inserción práctica en un entorno natural de esta forma la relación con el medio ambiente es una pista de investigación para diagnosticar la patología de la razón moderna que es abandonada por la escuela de Frankfurt hasta la actualidad ¿en qué medida es posible retomar esta pista de investigación? como sabemos el texto teoría tradicional y teoría crítica de Max Horkheimer como la dialéctica negativa de Adorno resume el programa de la teoría crítica en fundamentalmente cuatro postulados en primer lugar el marxismo crítico y en el sentido más amplio un pensamiento no dogmático capaz de retomar un retorno reflexivo sobre sí mismo segundo la ampliación del campo de la filosofía al terreno interdisciplinario de las ciencias sociales tercero la dimensión del sufrimiento social indexada sobre una experiencia concreta de dominación a través de una cierta racionalidad totalizadora cuarto el cuestionamiento de esta racionalidad en nombre de una posibilidad emancipatoria de la razón me parece que es posible reactualizar este programa de la teoría crítica a propósito de la cuestión ambiental permítanme sugerir un potencial un potencial curso de acción me parece que el cruce de la filosofía con la etnografía como con la psicología social constituye un terreno interdisciplinario fértil para llevar a cabo este trabajo de diagnóstico de patologías sociales vinculadas al quiebre de una relación con el medio ambiente el caso de los pueblos indígenas puede constituir nuevamente un sujeto privilegiado de investigación por oposición a la racionalidad propia de la civilización moderna en efecto resulta útil en esta clave de lectura perseguir ciertas insuficiencias en el texto de la lucha por el reconocimiento concretamente en la teoría del reconocimiento que desarrolla Axel Honneth en la constitución de una identidad práctica sana de los individuos que no depende sólo del reconocimiento intersubjetivo sino que esta identidad práctica sana es indisociable del contexto de una naturaleza circundante donde el sistema social indígena encuentra su eficacia simbólica investigando advertí que el texto antropológico del psicoanalista alemán Erik Eriksson el texto se llama Infancia Sociedad de 1950 da cuenta precisamente de una forma de patología social asociada a la crisis de identidad de los jóvenes yukes durante la colonización en Estados Unidos que se dieron sometidos a responder a dos sistemas normativos un sistema normativo impuesto por los colonizadores y al mismo tiempo un sistema normativo ancestral que era inseparable en su entorno natural donde este sistema normativo encontraba su eficacia simbólica privado de este sistema normativo original que constituye su cultura e institución y sin pertenecer completamente a otro sistema los siukes se sintieron desposeídos o alienados de un cierto estatus moral unidos al menoscabo de un sentido real objetivo del yo que hace a un individuo digno en relación con los otros seres humanos finalmente esta clave de lectura me parece a mí abre la posibilidad de pensar a sí mismo la posibilidad no sólo de avanzar en un registro etnográfico y de carácter psicosocial de ciertas formas de sufrimiento social asociadas a la pérdida de un entorno natural pérdida de un entorno natural que se traduce en pérdida de autoestima desorientación depresión pérdida de sentido y que constituyen genuinas formas de sufrimiento psicológico y sufrimiento social sino que además esta clave de lectura me parece abre la posibilidad de pensar a sí mismo una posibilidad emancipatoria de una teoría social a tenor normativo en que el acceso a la capacidad de acción de los individuos pasa por restablecer la posibilidad de interacción con un entorno ambiental a partir del cual adquiere sentido y orientación la identidad individual como identidad colectiva siendo pensable un principio de autonomía o autodeterminación ambiental en que la constitución de la autonomía individual resulte inseparable del contexto natural simbólico en que una persona de una comunidad determinada se encuentra incierto y adquiere valor desde este punto de este punto de vista me parece una teoría de la justicia ambiental debería entonces concentrarse en reglas de reconocimiento de la función moral que cumple el medio ambiente y un medio ambiente determinado en concreto en los sistemas sociales y en los individuos más allá de considerar la justicia ambiental solo como una cuestión referida a reglas de distribución de cargas y beneficios resultantes de la actividad económica sobre la naturaleza en fin he intentado bosquejar la posibilidad y pertinencia de un giro ambiental de la teoría crítica no solo a partir del hilo argumentativo de sus padres fundadores que quedó abandonado en el camino sin ser retomado sino a partir del estado actual de su elaboración en la tercera generación de la escuela de Frankfurt representada por el pensador Axel Honnett gracias ¿cómo y qué medidas podemos tomar como sociedad civil y científica que efectivamente nos lleven al decrecimiento y desarrollo realmente sostenible cuando se sabe que la voluntad política es prácticamente nula en un contexto que cada día suma a un desmedro de la calidad de vida de personas y naturaleza si lo admito no es una pregunta fácil me alegro en estos momentos de estar en calidad de moderador no tener que responder a ella pero quizás podamos ensayar algunas respuestas de distintos ángulos ¿alguien quiere tomar la palabra? Niklas muy brevemente desde luego la pregunta que hace Cris es la pregunta que nos hacemos todas y todos al fin y al cabo y ese es el motivo principal por el cual desde nuestra posición en el ámbito de la investigación en el ámbito académico nos ocupamos de estos temas pero yo más bien lo que puedo aportar a esta pregunta o quizás abrir esa puerta desde el ámbito que me estoy especializando más desde la filosofía del derecho ambiental por llamarlo de alguna manera y que en la literatura anglosajona sí que está muy desarrollada esa lectura crítica de conceptos en la normativa normativa internacional regional o nacional lo que yo puedo aportar y viene de un artículo de dos profesores Andrews Coquiolo y Antonio Cardesta Salzman es repensar ese discurso que se ha venido desarrollando sobre el desarrollo sostenible y tratar de emancipar el desarrollo de la sostenibilidad y pensar nuevas formas de elaborar el derecho ambiental más acordes con el conocimiento científico que tenemos y teorías como el sistema tierra que empiezan a moldear un poco determinados enfoques dentro del derecho ambiental tratando de superar ese diálogo que nos ha venido impuesto de desarrollo sostenible desde los 80 es un poco mi aportación mínima a esta pregunta es esa la necesidad de pensar y emancipar ese desarrollo de sostenibilidad y qué diálogo nos ha venido impuesto y hacia dónde podemos dirigir ese diálogo un coloquio filosofía ambiental tiene que mucho que ver con eso con preguntas que son preguntas fundamentales en torno a cómo estamos estructurando como humanidad nuestro proyecto de progreso nuestro proyecto de vida en común cómo nos estamos pensando y concibiendo a nosotros mismos y creo que esa pregunta no ha sido resuelta adecuadamente me parece que la crisis la pandemia de coronavirus que es una que es una crisis ambiental eso es es el síntoma de una relación traumática con el medio ambiente es la oportunidad para operar un giro histórico que implica derechamente salir transitar desde la modernidad hacia una nueva época pero en la medida que esa pregunta no sea formulada en toda su profundidad y respondida en toda su profundidad me parece a mí que las consecuencias políticas que pueden surgir de ella ética en los saberes diversos en la ciencia no van a estar a la altura y hasta ahora mi diagnóstico es sombrío la verdad las cosas no veo que la cuestión esté siendo abordada con todo el dramatismo que amerita en su lugar existe una carrera espacial desesperada por tratar de hacer el Marte habitable como expuso hace un momento Jorge Reichman ¿qué sentido tiene eso realmente? es un absurdo reproducir la vida en la Tierra en Marte significa una sola cosa que la vida en la Tierra es insustituible que somos indígenas en la Tierra y que estamos indefectiblemente unidos a este lugar la vida en el espacio exterior solo Monte busca reproducir la forma de vida que existe en la Tierra es un absurdo una carrera especial en esos términos eso es lo que yo pienso por mi parte respecto a esta pregunta que parece así peregrina pero en realidad encierra cuestiones bien trascendentales ¿me permitís? yo creo que es la gran pregunta porque realmente nos conducimos hacia el precipicio sin frenos y nadie está levantando la mano para replantearse las cosas claro las decisiones están encadenadas desde el ámbito individual hasta el ámbito social y por tanto el ámbito político también y más global a mí me interesa mucho también en este momento entender porque la pregunta iba también por ahí el papel de la ciencia ¿no? ¿cómo relacionamos la ciencia con las decisiones políticas? y es un asunto que se ha discutido por ejemplo en España mucho a cuenta de la pandemia porque claro con las cuestiones lo mismo que hay los negacionistas de la pandemia que supongo que existen también en Chile en Alemania y en otros lugares del mundo existe un movimiento amplísimo y bien engrasado de negacionistas de la crisis ecológica el cambio climático y por lo tanto ¿cómo? porque además es mucho más fácil para sociedades acomodadas pensar que bueno que no va a pasar nada ¿no? hasta que pasa como ha pasado con esta pandemia y por lo tanto ¿cómo articular las relaciones entre la ciencia el conocimiento los datos para tomar las decisiones políticas más adecuadas? eso tampoco está resuelto desde luego en las sociedades democráticas no lo está y entonces me preocupa mucho el cómo se cómo se transmite ese conocimiento ¿no? porque creo que que falta también una una profunda sensibilización con respecto a la situación en la que nos encontramos ¿no? una sensibilización ciudadana social amplia que de alguna manera pudiera empujar a transformaciones políticas ahora mismo bueno pues más o menos uno puede mirar a su alrededor y decir bueno pero esto no está tan grave aquí ha habido incluso diputados que han llegado a decir diputados representantes de la voluntad popular que han dicho que bueno un par de grados más pero tampoco es nada que no es ninguna preocupación claro eso hay que explicarlo bien eso hay que contarlo bien para entender precisamente la magnitud de la situación ante la que nos encontramos que efectivamente es un precipicio y como decías Cristóbal yo soy escéptico también y eso me me fastidia porque porque no tiendo a ser no tiendo a ser pesimista como hablaba también antes Sandra pero realmente la situación es catastrófica y no somos conscientes de ella hay algo a lo que no alcanzamos a comprender a entender que es lo que nos empujaría como nos ha empujado en cierto sentido en España por ejemplo al principio de la pandemia cuando hubo que parar absolutamente toda la actividad y se produjo una situación un shock en el cual la gente tuvo que replantearse muchas cosas eso se ha pasado rápido ya se ha olvidado rápido todo el mundo decía que íbamos a aprender muchas cosas de la pandemia y desgraciadamente creo que no vamos a aprender tantas o muy pocas y claro esa relación entre el conocimiento científico las decisiones políticas y la necesidad de claro de un cambio de rumbo muy radical que para eso tiene que haber una una sensibilización social muy fuerte muy fuerte y además realmente intensa no superficial quizás en las las protestas de los Fridays for Future había jóvenes muy sensibilizados pero también había mucha superficialidad porque claro se hacía la broma se iba a las manifestaciones pero con el iPhone en la mano y con bueno sin replantearse muchas de las cosas o se iba en coche o sea por ser un poco un poco exagerado por lo tanto cómo cambiar esa conciencia global es muy difícil no sé cómo realmente pero esa es la pregunta del millón quería asumirme también a estas respuestas Checho y de Cristobal es absolutamente estoy absolutamente de acuerdo solo quería no ser tan 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 pesimista porque justamente eventos como este coloquio que me parece estupendo además que no vengo de este campo de investigación me parecen estimulantes e importantes es un agradecimiento más para Sandra de organizar este coloquio porque creo que sí este lenguaje ético y moral estaba tan lo buscaba tanto en nuestras discusiones pero está todo allí hay que plantearlo y decirlo más una vez y venir como una fuerza y un poco de perduración también no desesperación y como Cristobal también mencionaba los impulsos también pueden venir de Latinoamérica en este caso porque ellos realmente tienen estas ideas cospologías y sí las podemos recibir si se nos plantean estas ideas un poco más gracias gracias